¡Muchas gracias! Vuelve, Gary vuelve Gary vuelve, Gary vuelve a casa Javi será Javi será tan Javi será tan como quiera Pero realmente yo lo veo como un blur Ahí se quedó congelado en un frame Esa fue la experiencia de mis streams por mucho tiempo Bienvenidos a un Ceno Show más Como cada lunes, como casi siempre A menos que explote mi computadora Aquí estamos con Este, David, Javi Mario y este iba a ser Monkikikuki Pero me faltó eso y me acabo de dar cuenta Ahorita que no he cambiado la plica del doctor Pero se arregla en chinga En esto Que como siempre, si no tiene fallas No es un De regreso a la transmisión Acostumbrada Habitual Y no olviden darnos like y suscribirnos Porque es lo que dicen los youtubers al principio de sus videos Suscribirnos Suscribarnos Estoy comiendo tortillas Suscribirse Ahora ya ¿No es suscribirse? A ver ¿No es suscribirse? ¿Suscrito? Pues eso no estuvo tan bien doblado ¿Sabes que tan bien no estuvo bien doblada? No La reata que me metieron Intenta lo que viene Hacerlo sin spoilers Porque yo no sé los personajes que van a doblar Solo sé que sí van a ser influencers Pero no quiero Ok, bueno, vamos a hacerlo No he visto ni trailers No he visto ni el poster Hay un poster Camino todos los días por una calle Donde hay un poster gigante Y mis ojos literalmente blurean Todo el poster Solo se ve Miles Y se ve Gwen Cuando tienes un show de cosas ñoñas Pero no puedes hablar de nada Porque no ves nada Yo no quiero No es muy importante En ese sentido Porque Pues no No va En teoría cuando ya sabes Que son Spider-Verse Variantes de Hombres Sí, en realidad también De muchos de estos Star-Tales Con eso No dijeron que Spider-Man Iba a nacer Algunos sí Pero bueno Vamos a hablar de La película que se va a estrenar Este viernes Ya se estrenó Ya, ya, Mario Se muere Rocket Ya Vamos a empezar con eso ¿Racoon? No, este Volvamos a la polémica Vamos a hablar más de la polémica Que de la trama Ya hablaremos de la trama después No, todavía no No, a ver Spoiler noide Sí Todo esto no es spoiler noide Vamos a hablar porque Estas dos semanas Tuvimos un evento interesante Que es de que Pues ya Estando ya en vísperas Del Del estreno De ¿Cómo se llama? Un nuevo universo ¿No? Spider-Man Across 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 Y Una En vísperas Ya se anunció En pos de que ya se iba a estrenar Como siempre Lo que siempre dejan al final Es quienes son Las bolsas Las bolsas Del doblaje Las bolsas Y pues Normalmente ya estamos acostumbrados Que hay Uno 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 Dos influencers Star talent Que arruinan todo Ajá Muy Muy controversiales Y Pues ahora Lo que pasa es que ahora Fueron varios Y anunció como unos cinco Star talent Mientras Ese anuncio Traía esta canción de fondo Ta 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 Vamos a traer No, no, no No, quítame eso Porque no vamos a asociar Smash Bros Que es algo grande Esos matos son el equivalente A cuando se anunció Baylith En Super Smash Bros Cuando se anunció Puro personaje No mames A huevo Humberto Bill Es como Spider Homero Simpsons No sé Spider Winnie Pooh Spider Spider Rocket Que muere Todo puede haber Todo puede haber No wey Pues nada más me estoy inventando Hasta hubo un Spider Bad Bunny Que lo pusieron ahí Que no están en la película Pero existe Spider El Spider Peso pluma Existe Este Compa Y bueno Que le pareces araña El Spidercito Comunica No creo que ese wey No está Luis Comuna Espero que no Ya me arruinó a Sonic No me arruinó a Sonic Uy no wey Si eso estuvo Porque mira Yo solo ubico Que hay un wey Que tiene una voz muy chistosa No está Memo No está Memo No está No de hecho Irónicamente Memo Aponte Él sí es actor de voz Wey Él fue Nemo Memo Aponte Fue Nemo Y Phineas Él Phineas Wey Ese wey De hecho Pero esta semana Esta semana Sí Esta semana Estuvo de nuestro lado O estuvimos nosotros De su lado Pero ese es otro tema Es otro tema Los memes Estaban buenísimos Porque decían Que ven así Y le están agarrando Pinche Sony de mierda Por tu culpa Le tengo que dar la razón A Memo Aponte No Porque Memo Aponte Subió un video Donde él explica Su molestia Porque obviamente En cuanto se anunció Vamos a hablar Creo que Mira Si vamos a hacer referencias Al video Yo les puedo decir Yo vi el video Para que ustedes No tuvieran que darle un view Yo se los platico Qué horror 30 minutos 30 minutos de ese wey Ranteando el tema Y aprovechó Y aprovechó Para aventar ahí Este promo De sus siguientes proyectos Claro que sí Porque Un día como Spiderverse Digo También no Profundiza Un día como el Spiderverse Un día como el Spiderverse Con dos o tres Enanillos Se casó Ahí aprovechando Vi los thumbnails Y que se casó En secreto Lo casó Su amigo El enanín Este Que según esto No le avisó a nadie Y la morra Con la que se casó La conoció En el gimnasio Miren Ahí les va Con la que se casó Sabía Ajá Sí Me casé en secreto Porque mi esposa No lo sabe todavía A ver dime los nombres Ok ¿Quiénes ven? Ahorita nada más Tengo algunos Pero los que sí Ubico bien Es a Juan Garnizo El esposo De Ari Gameplays El esposo De Ari Gameplays Mejor conocido Por tener una cama Una cama muy cómoda Tiene una gran cama En la que duerme Muy a gusto Muy acolchada ¿No? Muy acolchada Ajá Pipe Punk Que él Sí se escucha Él fue Él fue como El hilo conductor Del drama Además El hecho de que Él fuera el hilo conductor Del drama Me ayudó A saber que existía Porque yo no sabía Que existía Ni que lo seguía Tanta gente ¿Mimo Punk? Pipe Pipe Punk Así se llama Este meme Pipe Ajá Sí Si lo topas A ver si lo topas Este Pero Pipe Punk Fue el que justo Lo conoce ¿Qué dijo? Doctor dijo algo Era una radio ¿Todo lo visto? Yo lo conocí por una entrevista Que hizo con un par de actores Una entrevista Que organizó Con Chucho Calderón De la Zona Cero Y con este Carlos II Y su hijo Hizo una entrevista Para hacer un pequeño debate Sobre los Sobre el papel De los Star Talents En las producciones De doblaje Lo malo es que Lo malo es que Pipe Pipe se la pasa Interrumpiendo Y es bien fastidioso Pero si se hablan Cosas interesantes Pues es que Él si tenía mucho Que defender Y aparte El señor Picoro Pues sí Señor Picoro Vamos a hacerlo Todo Vamos a hacerlo Bueno Por parte de más Hay otros dos Star Talents Que también Para anuncios Que los conocemos Alex Montiel El mejor conocido El escorpión dorado El escorpión dorado Y Javier Ibarreche Que es el único Que quiero Es que es el único Que quiero Y ese es el problema Por culpa de Ibarreche Y no me pueden Pujar Eso sí Está bien Pero Alex Montiel No te encantó Su papel en Boba Esponja También va a estar Yo me sé Pregunta Ibarreche Ajá Pregunta Pregunta Ibarreche También estudió Cursos o algo Porque tengo entendido Que este Montiel Sí ha estudiado Cursos Lo han mencionado Algunos actores Es actor Es actor Bueno no nada más Pero se supone Que ya Ya ha hecho Su huella En la industria Yo no Pero está Yo no escuché Ibarreche También Cumplió Con ello Este Pues mira Hasta donde yo tengo entendido Ibarreche Lo que es Que yo Yo escuché Alex Montiel Cuando le hizo Del perro de Batman El perro Disculpen las malestes Tenemos mala conexión La película de Super Pets De las super mascotas Y le hizo Del perro de Batman No es por nada Pero Ah Si sentías la diferencia Si se oye la diferencia Porque todos los demás actores Si se escuchaba Bastante La voz Y la de Alex Montiel Si Sí Sí Y la de Alex Y la de Alex Montiel Pues la verdad Si fallaba bastante O sea Como que no le quedaba bien El personaje Es lo que Lo que dicen también En estos Este Trenes De que está bien Y que está mal Una de las grandes quejas Es de que Se contratan estos Star Talents No para que Interpreten un personaje Sino para que Hablen como su personaje Del Del Yutuberso O del Tiktokverso Sí O sea Lo que quieren es Ir a ver a un Spiderman Que hable como Ibarreche Que hable como El escorpión dorado Que hable como El pinche Pipepong Y es como de No güey Tú Sé tú Bueno Al final Si les tratan Porque Si les tratan De dar dirección Más bien yo creo Que lo que la gente dice Que también es medio hipócrita Pero ya luego hablaremos De eso De que Ah es que cuando escucho Y reconozco su voz De Youtube Me sacan de la inmersión Pero Pues en ese sentido También Si te vas a poner Así de piqui Pues cada vez que escuchas La pinche voz de Homero Sin somen Ay mire la voz De Goku La voz de Mario Castañeda Que o sea La escuchas En Eggman Y dices Oye Hablas igual Oye Sonic Voy a destruirte A ti y a todos A ti y a todos Tus amigos Kamehameha Si entiendo Que la gente dice Ah bueno Es que si no saca De la inmersión Y es que Si o sea El trabajo De un actor Es fundirte En tu personaje Y que no se note Y el problema Es que si O sea Por ejemplo Específicamente En el caso De Pepe Punk Porque el se alcanzó A oír tantito En el trailer Si se oye muy como Como él Disonante así Si muy como él Pero pues También no puedo culparle Suenas como tu voz Güey Pues si es normal Pero Es que luego ves También tremendos actores Que nuestro país Y América Latina Ha dado Y dices No manches Es que O sea Gente que dice Si es cierto La rana René Y este Y Lord Voldemort Son la misma voz Pero el vato Está actuando Y ahí es donde está Como Su Digo Acabo de dar Un ejemplo inventado No es así Pero Si hay ejemplos Así reales Este Ahí ya Flueyes René García Hace la voz De Chucky La voz de Vegeta Y ahí actúa Porque no reconoces La de Vegeta En Chucky Y dices Ah no Claro Porque no es como De que va así Quiero reconocer La voz de René En estas En estas producciones Vas a ver Su actuación Que es esto También la mucha De la queja Del Del gremio Del doblaje Es de que Si terminan siendo Héroes anónimos Que es muchas veces Como de No pues la gente Va, ve, disfruta Pero pocas veces Es como de Esa voz se me hizo Conocida Sí, porque además Los créditos del doblaje Hasta que momento Salen Hasta el final Hasta el final Y ni siquiera Los créditos oficiales De la película Salen en un Depende de la película Ha habido películas Donde los Los créditos animados Aparecen con el elenco De doblaje Me tocó verlo Con la del gato Con botas Me tocó verlo Con la de Mario Pero son los menos Pero esos casos Son los menos Sí, son los menos Todavía Pero por fortuna Están ocurriendo más Creo que a lo mejor En ese sentido Sí es un paso En la dirección correcta De las pocas Que yo recuerdo Que estaba doblada Y si ponían así La voz Porque Era famosón Era Star Little En los Star Little Se ponían ahí Creo que Pero es que ahí Es donde viene la cosa O sea Los Star Talents Han estado en muchas formas Desde antes Y tanto aquí Como en Estados Unidos Porque por ejemplo El personaje que hace Pipe Punk Estoy viendo Oye bueno ¿Y quién la hace en inglés? Y es un pinche DJ En Estados Unidos Y digo Wey también es un puto Star Talent O sea nada Le dieron el papel De un Star Talent A otro Está correspondiente O sea Técnicamente Tiene sentido Algo así Además menciona En el video Que les mencioné De Pipe Punk Que el actor Que dobló A ese Spiderman Que va a doblar él Pues es un productor Musical o algo así Pero que no actúa Y que es súper plano A la hora de actuar Entonces a él Le estuvieron exigiendo Como si fuera actor De que wey No suenes a ti Hazlo así Hazle a esa Y con las direcciones Estuvieron pues exigentes Yo nada más Mezclo canciones Wey Oye este Hizo un comentario Laksh Estos días Justo con esta noticia Y me dijo Porque le dije Oye esto es que Todavía me falta Medio año De estar este Más bien todavía Me falta un año De estar pagando La escuela de doblaje Y está muy caro Se va a ser muy caro La verdad Ha estado un poco complicado Pero ahí voy Intentando Y dice Oye pero diles Al final Que pedo Si me van a conseguir Trabajo O va a llegar Un pinche star talent Y se va a quedar Con la chamba Solo porque es más famoso Que yo Y es que ahí les va La cosa Eso lo mencionó Memo Aponte Y ahorita Ahorita regreso Ahorita regreso Y ahí tienes razón Mario Pero también vamos A ser sinceros Los gremios existen Para proteger trabajos Y también para impedir Que gente entre al gremio Porque que chistoso Que bueno Te voy a decir Que vas a entrar Y en lugar de star talent Le van a dar el papel Al primo de Humberto Vélez A tal O sea Te vas dando cuenta Que la manera En la que tienes Para entrar al negocio También tienes que ser Cuate de ellos Para que ellos Te metan al gremio Entonces al fin y al cabo Si está culero Yo insisto Yo no creo que Los star talent Estén dando un gran trabajo No Pero también no es cierto Que el gremio También tiene los mismos vicios De mantener bien Y en el camino Pues bien cerrado Y en el camino de Mario Pues también no No es como para que te bajones Tampoco O sea En todos los gremios Como dice Javi Pues tienes que ir Como talacheándole Y picando piedra Y pues muchas veces Si no te da la chamba Si tienes palanca mejor Si obviamente Si tienes palanca Es el modo fácil del juego Pero pues Yo digo que estarías Este jugando El modo hero O el modo Dame Gorobuar Güey Él está en Cuéntame una historia Yo quiero Yo quiero jugar Cuéntame una historia Por eso Intento hacer mis tiktoks Sí Sí No Y eso está muy chido O sea Al final de cuentas Esa es una carta de presentación Para la hora de decir Quiero que me des un proyecto Y pues muchas historias De gente que dobla Y que a lo mejor No era tan parienta Del hijo Del bla 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 De Goku Porque todo siempre llega a Goku A Krillin O a Vegeta Que también ellos salieron Ellos salieron a quejarse Es como de Güey Tú Cállate Que tú también Y eres Star Talent Fíjate que yo El más sincero Es el de Krillin Jorge Kiko Porque él sí salió Y fue como en plan De hecho Él fue el primero Que empezó también El primero fue como de Oigan yo también soy 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 Influencer Porque tengo tantos millones De followers En TikTok Porque no me dan chamba Y ya luego que le tocó Ponerse como que Se sintió así como que Bueno yo no tengo pedos Porque a mí me A mí me llaman Cien veces al año O sea para hacer Diferentes papeles Y pues a estos güeyes Nada más le van a pedir una A quien le va a afectar Es a los que no son A los Que son todavía más chavis Los que están empezando Pero También eso es cierto Que también lo que le estaba Mencionando O sea En el caso de Pipe Punk O Alex Montiel Les pedirán Que hagan una voz Una vez cada dos años Para tratar de promocionar Pues al final de cuentas No es como que se dedican Al campo de dobleje Ellos tienen su El resto de su carrera En sus redes sociales Y en sus plataformas Etcétera Y de hecho ellos hacen esto Que bueno También más bien Una de las quejas También era Era que por ejemplo Creo que fue Pipe Punk O seguro fue Nav Creo que Navi Sí está ¿No? Navi también está Andrés Navi ¡No! Andrés Navi Que también es como De los que empezaron A hacer estos canales Como de cómics Más o menos Como el de Mr. X ¿No? El de Top Comics Ajá Pero también este güey Como que lo han odiado mucho Porque ha hecho como Comentarios También muy culeros Que es como de Las películas dobladas Son un asco Véanlas en su Idioma original Este No pero así como de Qué asco Las películas dobladas No sé qué Bueno Él es famoso Porque también este Lo han agarrado O sea como que Tiene como esta obsesión Tiene uno que Porque no sé Cómo él No sé Creo que él Tiene una chama En la televisión Porque luego Entrevista gente Para las películas Tiene un momento En el que está Entrevistando a M Stone Para La La Land Le lleva El disfraz De Gwen Stacy Porque dice Ah que tú Pues tal vez ya te moriste En Spider-Man 2 Pero te traigo Para que veas Lo que es Spider-Man Y ella Yo vine a promocionar La 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 Land No me Gracias No 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 Quédate la tela Regalo Y no 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 Es que ni hace frío No hace frío Es un regalo Es un regalo Y también Por ahí vi Es que la verdad Muchos son rumores Que ven Facebook Entonces ya nada A veces no sé Si sean reales Pero por ahí decían Que tuvo uno Que él Estuvo como insistentemente Como quería una foto Con Tom Holland Entonces él lo estuvo Como estoqueando De que Ah pues yo tengo Que cubrir este evento Y sé que Tom Holland Está en este hotel Me voy a quedar En ese hotel Y lo fue a seguir En el gimnasio Y le vio el pispiote Y estuvo raro Si Si ese evento Miren No sé si eso sea cierto Pero el hecho De que esas historias Estén circulando Por Facebook Tanto Por lo menos No tiene No trae No trae buena imagen Por lo menos al fondo Si no y además También el video De Aponte Tienen el thumbnail A este wey Tirándole caca directo Y nunca dice su nombre Pero si lo menciona ¿Cómo se estuvo? Andrés Al que Hasta el que le tiró caca Fue Ibarreche ¿Verdad? Si le tiró caca a Ibarreche Este Memo Ponte Pues no Que yo me acuerde Porque si hay un momento Porque la cosa es que Ibarreche Que ese es como Ibarreche Andrés Navi Este Ibarreche Lo que tiene es que Él estudió actoraje Tomó Creo que si tomó Algunos cursos De De doblaje Y la cosa es que Él ya ha tenido Varios papeles Estuvo Él es Aquaman En la de los Super Mascotas Él es este Él tuvo ya un protagónico En la de Morat Pero pues no puedo decir Si estuvo bien o mal Porque nadie vio Morat ¿Morat la banda? Pues no Era ¿Cómo se llamaba? ¿Era Morat? Maurice 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 Era de un gato Era Morat Morat Sí O la banda O el fulano Con tankini Pero no Era el gato El gato Maurice Y no sé si Él ha aparecido En otra parte De esos dos Pero son como Las dos cosas Donde lo tomo Que al estado Y obviamente Ahorita va a ser Un personaje Ok ¿No? Porque Mario Sí tiene Background en doblaje También Entonces Ya Pero es que también Es eso O sea Que es que Cuando le tocó Hablar al respecto Porque él dijo Miren Yo tengo un vías Porque yo estoy ahí Entonces no esperen Una opinión Objetiva De mi parte Pero lo que le estoy diciendo Es que también Por ejemplo Han habido en la historia Del doblaje Star Talents Que salieron Como un pinche Como solo un pretexto De De Marketing Como Adal Ramones Siendo Stuart Lill Que sí Pues Adal Ramones O sea No se nota Pero también tienes Eugenio Derbez Pero luego tienes Eugenio Derbez Haciendo a Mushu A Burro Joyaza Se rifó bien cabrón O el que hace La voz de Mike Wazowski Él era el locutor De radio Entonces lo ves Dejas de cosas horrorosas Ahí o ya verás No era Ahí era Muy buen papel El que hizo de Mike Sí, sí, sí Él no era Pero no es locutor Pues es actor Comediante A lo mejor también locutor No lo dudaría Pero Bueno, no, no Es que Bueno, lo que pasa es que Antes se usaban mucho A locutores Ah, no, perdón Soli Soli No, Soli Es broso También Soli Es broso Es un presentador De noticias Pero Víctor Trujillo Empezó en el doblaje Entonces es como que A mi parecer Víctor Trujillo Es como que técnicamente Es un star talent Pero él sí se curtió Mucho en el doblaje Él era beef En volver al futuro Ah, no mames No mames Ajá Ese sí está Ese sí está ¡Estiércol! ¡Odio el estiércol! ¡Odio el estiércol! No mames Era muy joven ¿No sabrías gallina McFly? No mames Hay un doblaje perdido Tengo entendido De Scarface Porque el que conocemos Es un doblaje Relativamente moderno Pero dicen que hubo Un doblaje mexicano Que solo se presentó En cines Y no se ha recuperado Pero se cree que Tony Montana Fue doblado Por Víctor Trujillo Ojalá y lo encuentren A ver si Ya se corroboren Su veracidad Y si lo encuentran Pues uff Qué chido Si lo encuentran Acá pónganos El dato de los comings De Scarface Scarface Wow Oye está interesante Pues bueno Aquí al final Yo creo que Lo que sí es que La gente le está molestando Sí, sí, sí Ya lo encontré Lo que dijo Perdón Lo que dijo Doctor Si es cierto Víctor Trujillo Lo hizo Tony Montana En cara cortada En 1983 En el doblaje Original Y lo cambiaron También cambiaron Star Wars Lo volvieron a redoblar También era Clark Kent En Superman 3 Una de las peores De Superman Pero no importa Pero esa no es culpa De él Esa no es su culpa Eso ya es problema De origen No es ahí donde sale Algo de mamá Es donde Clark Se emborracha Y pelea contra sí mismo Wow Es Kingdom Come Se quería meter Las tierras Sin pinitos Ahí No mamen Es una propia crisis infinita Sí está interesante O sea Porque por un lado Siento que También O sea Estamos hablando mucho Pero yo creo que Si nosotros Pudiéramos encontrar Una plataforma En la cual Pudiéramos entrar A una industria Que nos guste Genuinamente Este Yo creo que Si tienen Si ellos tienen La pasión O realmente Quieren Lo quieren hacer Bien Por ejemplo Hay ciertos personajes De los que están En ese roast Que yo digo A esta raza Sí le gusta O sea Sí le interesa El doblaje Y si están tratando De dar un buen trabajo Y si también Hay otro grupo Que digo Nah Este güey le vale Madres Este nada más Quiso Este nada más Aprovechó Pero a ver También siendo bien honestos Ajá Primero Primero el de El de arriba Te vuelves tantito Más visible En el mundo Como para que llegue Alguien y te diga Oye Javi ¿Quieres Aparecer En esta película De Spider-Man Es una línea pequeña La idea es No pagarte Porque pues Vamos a aprovechar Ese fue el tema Vamos a aprovechar Que pues tienes Muchos seguidores Y nada más Te queremos invitar A que digas Es cierto O algo así ¿Aceptas O no? Es cierto Sí Es que esa es la cosa También Por ejemplo Uno de los Vamos a tirarla ¿Aceptas o no? Yo ahorita Así si me dijeran Nada más por ese La neta a mí Sí me gustaría Güey La neta Pero el pedo Es de que A la gente Le va a amputar Sí Es que yo creo Que también fue Como lanzaron La noticia Sí Claro En todo caso Cobra Sí Es que es el propósito Esperame Doctor Te llegan con la misma propuesta ¿Qué dices? Doctor Queremos darte Dos palabras En la película De Spider-Man ¿Aceptas? Pues páganme el loop Pero sí aceptas Sí aceptaría Pero por el lado De que si me invitaran En ese sentido Siento que soy alguien Que le interesa el doblaje Entiendo que a la gente Quizás Que a la gente No le gustaría Porque yo no estoy Metido en el medio Pero pues la verdad Este Sí la entraría Y Pero tampoco Me darían Fulas de Que oh sí Ya soy actor profesional Pues no Me invitaron Sería lo más sincero posible Al respecto Y si me latiría Y ya había estado En un curso de doblaje Pero un curso O sea A diferencia de Mario Que creo que está Estudiado mucho más O sea Hay racita Que pues sí Puede tener Sus Pues ya Su propio Este ¿Cómo se llama? Ya estar más metido En el medio Habiéndolo estudiado Y dedicándole el tiempo Que corresponde Claro Mario Bueno Mario sí Porque pues está estudiando Y todo el pedo Pues que le llegaran Con una propuesta así Pues sería como Como está Chido Podría ser el nuevo Spider-Man Hola Yo también Honestamente aceptaría Y también lo haría gratis Obviamente también No es la mejor idea No es la mejor idea Porque pues obviamente Estás Exponiéndote Depreciando Y expóndame a mí Depreciando La Este La industria ¿No? Porque pues es lo que dicen Muchos O sea también Si muchos van a decir Nah pues puedo llamarle a este güey Y no me va a cobrar Porque él ya tiene la ilusión De ser el próximo Sonic El próximo Mario Ahora que están El próximo Link Bueno que no va a tener voz Porque Link no habla Link somos todos Este Pero pues sí O sea también Victor Ugarte Como Link Ajá Pero también es absurdo Pensar que no No es una propuesta Que muchos Sueñan Y aceptarían Sin dudarlo ¿No? O sea también Dentro de los Star Talents Sí quería mencionar También en palabra De Monkey Kikuki Que seguro Ya lo hubiera mencionado Que va también Estar dentro de estos Star Talents Humberto Ramos Que para nada Es actor Para nada Es influencer Para nada Es este Actor de doblaje ¿Quién es entonces? Es el ilustrador ¿Quién es? Del cómic De Spider-Man Es un mexicano Y ya lleva Muchos años Ilustrando a Spider-Man Para el mundo Pero Y le van a Y le van a dar Una línea Sí pero Yo diría Que es que También hay que decir Que hay diferentes Tipos de Star Talents Porque yo creo Que hay Star Talents Que cuando Como dice Cuando el cliente En este caso La productora Sony Dice Quiero gente Que me traiga Números ¿No? El de Humberto Ramos Yo creo que es más Como de Este es un easter egg En realidad ¿No? Este es como Alguien de la industria Que nadie va a topar Porque cuando Escuchemos su voz No lo vamos a topar Es como el equivalente A cuando Cuando se supone Que en episodio 7 Uno de los Stormtroopers Es este No de De Star Wars En episodio 7 Uno de los Stormtroopers Se supone Que es Daniel Craig Que es James Bond Pero no sale Ni siquiera está acreditado O sea nada más Es como de Quiero estar No digan que estoy No me lo van a vender Como Daniel Craig Pero no Pero aquí es diferente Porque le están dando Por lo menos Un pequeño O sea Como le están diciendo Ay güey Pues tú eres Un ilustrador Entrale al proyecto Porque lo mismo hicieron En la serie de Titans Ajá Que ya acabó Este Justamente invitaron A uno de los creadores Escritores De los cómics de Titans Llamado Geoff Johns Ajá Geoff Johns Y sale en una escena Güey Sale en una escena Así random De que Beast Boy termina En el multiverso De la locura Oh Y se lo encuentra Y yo me quedé ¿Y él quién es? ¿Qué onda? Y hasta que investigué Dije Ah no O sea Lo invitaron Oye Quieres ser parte De este pequeño Estoré Tal vez La gente que no es tan Fan del comic No te va a captar Pero oye Los que sí digan Oye que chido Que te metieran ahí Que lo metieran ahí Y acá es lo mismo Pero una cosa es Ok Te vamos a dar un personaje Tal vez es pequeño Tal vez no Pero por lo menos Vas a estar en la película Ah Oye Tú eres influencer ¿Quiénes están en la película? O sea Sí porque Ahí se ve que la intención Es como traer los números Ajá Ajá Como Marco Antonio Regil Como Metromán en Megamente ¿Qué? Sí es cierto También va a estar Mis pastelitos Yo te motí Ciudadano Promedio Mis pastelitos Va a estar también En Spider-Man Este Gaby Mesa con Z Neta Este Son estas personas A Gaby Mesa la vimos en Sonic Era la como presentadora De la alfombra roja Alfombra azul Alfombra azul Amarilla y roja Ah ya lo recordé Sí Este ¿Quién más va a estar? No No Este Pues ellos Pero también siento Que también parte De la respuesta Que ahora fue tan Tan vocal Tan fuerte Viene un poco de Un poco De la percepción Que la gente tiene A los influencers Específicamente A la gente Que hace TikTok Y YouTube Porque También siento Que hay como Un cierto Como que Te desprecio O sea como que La cosa con YouTube Y con TikTok Es que son plataformas Que están La gente que cuando las consume Parte del encanto De la plataforma Es de que La persona a la que estás viendo Pues es una persona normal No es una persona Detrás de un estudio Con muchos escritores Con productores Y todo eso Somos nosotros Haciendo un podcast Y aventando nuestras ideas Este Al aire Y que Y que algunos resuenan mucho Y que se hacen muy famosos Y también eso provoca Que cuando ya llegaste La cosa es que Cuando te vuelves muy famoso Y empiezas Pues obviamente Dejas de estar En el mismo nivel Que la gente que te veía Y empieza como A romperse esa ilusión ¿No? Eso pasa mucho Cuando ves que tus YouTubers favoritos Al principio era como Ah sí Soy una persona Clase media Igual que tú Y de pronto dicen Ah sí El día de hoy Me voy a ir a Los Ángeles Con mis cuates YouTubers Que también están En Los Ángeles Al idiota Que me diga El primer comentario Le va a dar Un millón de pesos Un millón de dólares Te vuelven MrBeast Y entonces Como que empieza Esa animosidad ¿No? De que Espérate wey Pues tú eres como yo Y ya no eres como yo Y ahora me cagas Y empieza No hiciste nada Pasa como A los artistas Cuando ya crecen Y le dicen No eres un vendido No vales verga Exacto También Por eso Por ellos Hicieron su carrera O sea Si le hicieron De buen método Por métodos chidos Y sin defraudar a nadie Pues qué chido Qué chido por ellos Pero pues te das cuenta Cómo van creciendo Sí Mantente humilde Ibarreche Mantente humilde Nah Ese ven Es chido No he hecho nada Que me moleste Lo vi en la entrevista De Jordi Me cayó mejor Es que Jordi Aquí es el Es la Es que es Es David Y sus consejos Es como la manita De Tears of the Kingdom Que pega cosas Ese sí Ese es Jordi Todavía no veo El de esta semana De Alejandro Fernández Alejandro Ya lo vi Ya lo vi Que contó la historia De cómo su papá Y la quitó Cuando está en el concierto El de la botella En el or Esa parte no la contó Alejandro Esa parte es nueva Ojalá lleve a Luis Miguel Estar increíble No ¿Y tú crees? Luis Miguel Con Jordi Ajá Pero tienes que pagar 14 mil baros Para poder ver el video Ese sí lo va a subir A Patreon Consigieron sus boletos Amigos Para Tenemos tres Para ver el Ray Paps Lo construyó este güey No más Eso sí fue un abuso Güey Estaban bailando Como en 30 mil baros En la reventa ¿No? Al rey de los mi reyes Güey Es un enganche de tu coche Es un enganche de tu coche Güey Para ver a Luis Miguel No lo vale Aparte va a llegar Un punto en el que El güey va a decir ¿Saben qué? Ya me cansé Ya me voy Sí Ni un boleto Ni un boleto Que revendido de gorilas En Monterrey Valía tan caro No Pues no Es que Ya es un abuso Cada vez Y el problema Es que no tienen freno O sea Luis Miguel Ya lo criticaron Pero él es un techo Demasiado alto Como para decir Que ese es el límite El límite Es que el pedo es eso Soy una persona Fan de Luis Miguel Pero voy a criticar Sus precios Pero igual Voy a comprar un boleto Para verlo De poco Nada sirve eso Mi jefa era super fan Así Pero vio los boletos Y dijo Nah Nah Ya lo vi cinco veces En mi vida Gracias Este Mejor vamos a ver A Chayán Mi hijo Mi mamá dice Que a mi mamá La llevaron a ver A Luis Miguel Hace unos años Y dijo Uy No ya no está chido Ya está gordo Ya no para el tráfico Ya no canta chido El sol ya es Y es una supernova Ok Ya es una Enana blanca Es una luma A punto de hacerse Una galaxia No mames Me hiciste Ah no No mames Hablar de la película De Mario Y No mames Ya se volvió La película Que más ha recabado Dinero en México Sí Y en Japón Está rompiendo Todos los récords O sea Me encanta Como en algún momento Demon Slayer Mugen Train Tuvo así El paragón De Soy la película De animación Más cabrona Torón 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 Quítate Sí Porque para ellos Un momento Aquí es donde viene Mario es un anime Porque no Eso es Es una propiedad japonesa Y es un isekai Güey Hay una película De Mario De los ochentas Y es un isekai Pero es como el tequila El tequila No se llama tequila Si lo haces fuera de Jalisco No puede ser un anime Se llama ¿Cómo se llama? Curado de agave O algo así ¿Qué es esa mamada Que vende La roca Curado de agave Curado de agave Curado de agave Curado de agave De la roca De origen Se le llama No O creo que Él sí puede llamarlo tequila Porque lo hace acá Y se lo llevó Para allá Igual Sí Creo que Ryan Reina Todo Hay un chingo También los No sé Creo que una de las Kardashian Tiene también su tequila Los de prima ¿Hace una ginebra? Hace ginebra Aviation 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 Y hasta Hugh Heidman Hace café Wow Y Dan Aykroyd Hace vodka también ¿Quién? Dan Aykroyd Oh ya Vodka Pero en Rusia Supongo ¿No? Xenomenoide Va a sacar su mezcal Obvio Obvio Va a ser dulce Porque todos aquí Somos bien Mezcal de Jamaica Ajá Mezcal es puak Mezcal Mezcal es puak Tequila con can Yo hubiera preferido Yo hubiera preferido Sacar una cerveza Pero está bien Uff Uff Oscura Es que no hay No hay cerveza Bueno nada más Los de Iron Maiden Hacen muchas cervezas Hay que ser cool Es ser cool Y hacerte notar ¿Saben qué no estuvo cool Y qué no se hizo notar? ¿Qué? El showcase de Playstation Pero si nos enteramos Bueno yo me enteré El mero día Pero no sé También yo creo que es por No perdón Es lo único que se me ocurrió Sí me gustó también Pero no tenía como Yo lo acabo de checar Y sí vi que había muchos juegos En primera persona Había unos que me llamaron Más la atención que otros Admito que el juego Un juego que me llenó el ojo Pero meramente por el aspecto visual Era el juego Este del caballerito Que sale del libro De colorear Era muy ingenioso El estilo estaba bonito además Vamos a checarlo Yo creo que ahora Vamos a dejar el formato De ver uno por uno Porque pues no sé Yo creo que lo mejor Es enfocarnos en los juegos Que más Que más nos interesaron Fue justamente este jueves ¿No? Salió este jueves O el miércoles La semana pasada La semana pasada salió Sí La semana pasada salió Este Nos mostraron un chingo De juegos ahí Que Que tenía preparado PlayStation Tenía Sus sorpresitas Un evento Normalón O sea Si tiene grandes Cosas que la gente Quería ver De las cuales yo creo que Tres Pero Pues igual no Yo no creo que sea Como el evento Más Más cabrón Sí Como tenemos que esperar En junio Va a llegar Un Un Live De Microsoft Para enseñarnos Que hay en el Game Pass Seguido de una obra De Starfield Otra vez Que se van a enseñar Starfield y ya Porque pues Justamente Xbox Todo Rencoroso Acabó el State of Play Y subió una imagen Con Ah miren Todos estos juegos Que acaban de ver También están en Xbox No son exclusivos No son exclusivos No son También me van a llegar A mí Xbox Sí de hecho Y está bien que les lleguen Pero si se vieron Se vieron como de No No Raza Les juro que Street Fighter 6 Va a llegar al Xbox 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 Háganos caso Xbox va mal amigos Después de que Después de que dijeron No Ya Ya perdimos Ya Este año Este año Con esos anuncios Es que Ha pasado como muy por debajo Del agua Creo Pero Este State of Play Fue bien importante Porque es el primero En donde Por lo menos yo Siento que Playstation 5 Ya va a arrancar Y ya nadie lo va a parar Sí Sí porque ahorita Ya más bien Ahora fue Algunos de los juegos Que anunciaron Van a estar en el Play 4 Pero la mayoría Van directo a la nueva generación Y Y sí es cierto Tiene Hay mucha razón David También lo que Está diciendo Mario Que la otra vez No lo tocamos Es nada más Para abarcarlo rapidísimo Este ¿Cómo se llama? El Phil Spencer Phil Spencer En un podcast de Xbox Mi papá Hizo algo que Debo admitir Es muy valiente Porque creo que El único productor De ese nivel Que ha hecho Ese tipo de conferencias Es el Guata lo tenga Donde quiera que esté Este Y salir frente a todos Y decir Oye güey ¿Qué chingado está pasando en Xbox? Porque fue como En respuesta En respuesta Redfall De que Redfall Le fue de la chingada Y dijeron Oye güey Pues que no están revisando Sus pinches juegos Porque el pedo es que Redfall Viendo a todos Sus desarrolladores Pues lo vimos bien Güey Que es eso La gente Si está muy molesta Sobre todo La recepción De Redfall Fue Desastrosa Porque el juego Estaba roto Es que Le fue muy mal Y Phil Spencer Dijo unas cosas Que se me hicieron Tanto esperanzadoras De la manera Lo que él hace Es reconocer los errores Que han tomado Y de lo que él menciona Es de que Es que saben que El pedo Es de que Si nos está costando Un trabajo Y es lo más Tiene un chingo de sentido O sea Les está costando A Microsoft Ahora que ellos Tienen que administrar Un chingo de estudios Que están haciendo Un chingo de juegos Están saliendo bien Es que yo no sé güey Porque el pedo Es de que ahora Yo soy el dueño Pero no creo que tengan Bueno Hay un pedo administrativo Adentro Que no les está Permitiendo ver Que las cosas Fluyan de la manera Que deben Y dicen es que sí Y entre las cosas Que dijeron Fue que Por ejemplo Microsoft El peor error Que obtuvieron Fue perder La generación Del Xbox One Que dijeron Cuando la perdimos Perdimos un mercado Bien cabrón Y en parte Lo que entendí Porque medio deja Entender que Él dice Nosotros Como que ya perdimos La guerra de las consolas Pero lo dice En el sentido De que Mi objetivo Ya no es vender Más Xbox Mi objetivo Es que el Game Pass Sea la mejor Plataforma Que puede ser Y ese va a ser Mi enfoque Que eso está bien Porque es justo Lo que Eso es lo que debe Preocuparle ahorita No debemos guiarnos Sobre Ay cuántas Xbox Se vendieron este mes Y cuántas Playstations Se vendieron En contraste Lo importante Es que tantas Clicciones hay Exacto Pero asegurarse De que las cosas Que están saliendo En el servicio Sean muy buenas Pero bueno Ya hablaremos Cuando sea el evento En unas semanas A ver Que nos tienen preparados Cuando sea Cuando sea el tiempo De ver arder ese barco Sí Ahorita Estaremos ahí Con nuestras palomitas Viendo el arder En el horizonte No amigos Yo estoy en ese barco No Mario No No Me voy a ir Me voy a ir En mi balsa Me voy a ir En mi balsa De Nintendo Switch A salvarlo No 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 Yo estoy Tocando mi violín Si no es Xbox Porque yo sigo siendo Fan de Xbox Sí Sí Y tienen todavía Mucho potencial Pero la cuestión Ahora que lo que viene Es Ya la cagaron Con Redfall Bueno Que viene después Y eso es lo importante Ahorita La cosa es de que Ya Playstation Llegó Y sacó Un direct Muy parecido Yo creo que ya En formato Ya bien definido Muy parecido A los A los Nintendo Fue como una hora Y pico ¿No? Fue una hora y pico ¿Eso es parecido A Nintendo Y Nintendo Dura como 40 No mucho Bueno no Pero en el sentido De que De lo que hay dentro Como de Sí Siempre es que Aparte El güey debe ser Quiero hacer el Este Así Se ve súper mamón Así Esta entrada Es el Met Gala De los videojuegos Es el Met Gala De los videojuegos No me imagino El estudio También veo Maximilian Dut Focos en forma De los símbolos De Playstation De que güey Necesito más círculos Traeme más círculos De 20 metros De diámetro Este Móntalos aquí Ahí tenemos Unos artistas De tres Generalistas En 3D Ponlos a hacer Cruces Y triángulos Y cuadrados Y luego se asoma Camec ahí ¿No? Eso Sí ¿Qué parece el podercito De Camec? Que avienta los botones De Playstation Eso no es un Tache Es una X ¿Qué crees que somos? ¿Xbox? ¡Cámbiando! ¡Guau! ¡Qué horror! Pero bueno Empezó Bien O sea Hay mucho indie Muchos juegos Que me llamaron la atención Güey Yo quiero hablar De uno Del gatito El gatito pirata Que parece Un chiche juego De celular Pirates of the Purribian ¿Qué chajac? Pirates of the Purribian ¿Te llamas así? Sí No mames Se ve horrendo Puede ser Puede ser Que el juego Sea una maravilla Pero visualmente Es caca pura Perdón Es esta Game Pass Va a llegar a Game Pass Claro que va a llegar A Game Pass Visualmente no es nada Mi yo Mi yo Fanático de los michis Es como que Ah son michis Pero el juego Se ve Sí Parece el teléfono A Nel le encantó Dijo no No hay piratas Perdón tía No manches Pero es que sí parece Como que de esos juegos Del teléfono Para estar farmeando Moneditas todo el día Hasta que el juego Te dice ahorita ya no Te tienes que esperar Dos horas Y regresas en dos horas A farmear más moneditas Sí 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 Esa es la cosa Ahí Hubo otro Otro de un michis Que anda como en la Revolución Industrial Que son más Como los de Anapurna Más inmersivo Este Y ese Ese también se vio Cool El pero de los juegos Con michis lindos Es de que tienen que Superar a Stray Y Anapurna Llegó y puso la vara Así de a ver Puñetas Ahí se las dejo Este es el Juego de gato El juego del gato Juego de gato A partir de ahora Todos van a ser Este Stray Alike A mí Otro juego Que a mí me llamó Mucho la atención Fue Phantom Blade Zero Es este juego Que parece mucho Como Sekiro Acción Aventura Tengo dos broncas Que se parece un poco Al de Sun Wukong De Black Legend Que veo el trailer Me mama Pero luego Cuando lo analizo Como gamer Digo Como que en este trailer Está haciendo muchas cosas Que no sé cómo Va a estar mapeado En un control Y creo que así No se va a ver el juego No, no, no O sea Cuando lo ves pelear O sea Es que luego salta Y avienta tal Y digo Es que cuando juegas Así no funciona un juego O sea Lo veo y digo Esto es un trailer CG Y me preocupa Porque el juego se ve Muy chingón Y me encantaría jugarlo Pero es que No sé si se han fijado Que sobre todo En Playstation Aparecen muchos juegos Que son chinos Porque este tiene Esta estética china Que son de estudios chinos Pero que nunca aparecen O sea Como que los anuncian Ah, si va a estar bien vergas Y ya lleva como tres años El de Sun Wukong Que no sale Y ve como un chingo Y si no ya va a salir Y ni siquiera tienen fecha Ni nada Más como el trailer cinemático Eso me preocupa de este Pero el juego se ve bien cabrón Tiene como esta estética Las máscaras que se cambian Que es de la opera De una opera china Que se mueven Se ve muy fluido Los movimientos como de Kung Fu Se ve bien cabrón Y ya para el Play 5 Completamente, ¿no? Pues es que dice Coming to PlayStation 5 Es lo único que dijo En su fecha Black Perdón Phantom Blade Zero Que también esa es otra cosa Que le estaba David Un chingo de secuelas Que estoy seguro Que no es una secuela Sí El dos Y todos eran el dos Y yo El uno ¿Cuándo pasó? Cuando salió el uno, güey Oye, esa mamada, ¿qué, güey? O sea, se ve bueno Se ve como Este juego como Inspirado en Sekiro Tal vez un poco God of War Pero No sé, o sea Quiero ver que exista Y que cuando exista Lo podamos jugar Porque si no Mucho hype Y no hay Y poco Y Play 5, sí Ah, bueno Por el momento Porque muchos son lanzamientos Porque recordemos Que ahora Sony Está como en esta estrategia De que todos sus juegos Tienen tres lanzamientos El lanzamiento a Play 5 El lanzamiento al servicio Y el lanzamiento a PC Entonces Sus juegos principales Como que todos tienen También un tema importante Del State of Play Es de que como que ya Manifestaron su interés Más fuerte Para mandar muchos juegos A PC, ¿no? Sí, sí Todo es como Ya también Que sea un pilar importante De mercado Sí Pues por ejemplo Tenemos juegos O sea Los que son first party No tienes Yo creo que Dos años Tres años ¿Quién sabe? O sea Yo por lo que entendí Fue como de que Iban a darle soporte Incluso ya Con el tiempo Hasta simultáneo Esa es la cosa Los que sí tienen Soporte simultáneo Son por ejemplo El primer juego Que anunciaron El de Bird Games Que es como Payday Pero no es Payday Y ese va a ser Un juego por servicio Y ese juego Efectivamente Va a entrar luego Luego En Playstation Y en PC Esa es la idea Tú David A ver Un juego Ah no Doctor Batch Un juego Que te haya llamado La atención Bueno Ahorita que mencioné El del caballero Que sale del libro De colorear Admito que Se veía interesante Se veía divertido Pero faltaría Como está el de Formstars La innovación De Playstation Trayéndose Splatoon Que noble Aparte de Sony Es de Square Enix Es de Square Enix Es de Square Enix Sí pero pues Se veía divertido Se veía interesante A ver que tal se Que tal se refleja El hecho de que sea Square Enix No es este No es sinónimo De calidad Ya nos han entregado Un par de cosas raras Es que Square Enix Square Enix Europa Es el que hizo Los Avengers Y que le salió La cola Pero por ahí dicen Que los Guardianes De la Galaxia Estuvo chido Guardianes Está chido Pero Es el de Square Enix No Sí también Creo que no Sí Pues de hecho Una de las cosas Es que le fue muy mal En ventas Por eso ahora que salió La película Lo volvieron como A promocionar Pero dijeron Que le fue muy mal Por culpa de Marvel Avengers La gente no Dijeron ni madres Wey Desde Avengers No te voy a comprar Ni más Ni mergas Dijeron Que no lo han arreglado Es que ya lo abandonaron O sea Porque también tenía servidores Los servidores ya lo cerraron Estaba el plan Este de traer a Spiderman Y también ya Le dijeron Ah es Nah No Sí lo llevaron Sí lo llevaron A Marvel No Creo que no No hubo Spiderman Sí es un DLC Es un DLC Pero es exclusivo De Playstation Sí pero creo que nunca salió No Yo es Es el Vi Cinemáticas Así es como Yo consumí ese juego Me salían shorts Con el umbra araña En Marvel Avengers Y sale Se mete el cuarto de Thor Y trata de mover el Mjolnir Con su otra araña Pero las mecánicas De hecho fue una burla De que las mecánicas De cómo se columpiaba Spiderman en Marvel Avengers Están más culeras Que las mecánicas De cómo funcionaba En Fortnite O sea Fortnite Es un mejor trabajo Por más Sí Llevando a Spiderman Ahí Ya vaya Interesante Sí Me tocó jugarlo Pero sí Pero bueno Pero pensando No a Fomestars Pero regresando a Fomestars Sí se ve cool Doctor Batch Pero se ve cool Porque se parece a Splatoon Entonces Exacto No sé No sé si realmente Porque ahí es donde viene la cosa Vale la pena Saltar de tu De Splatoon Se ve free to play Lo más probable es que no Lo más probable es que si no es free to play No Porque ya ves que de repente Si hay juegos de Playstation Que sí tienen el online gratis Como Fortnite Que no es exclusivo Pero pues Epic Games Te asegura que lo puedes jugar gratis En Playstation 4 Sin tener que pagar la membresía online Cosa que todavía no hago No he pagado el online de Playstation Porque no ha habido un juego Que me haya arrastrado al online de Playstation Pero pues sí O sea si es free to play A lo mejor sí lo Free to play A lo mejor sí lo pruebo Pero pues faltaría ver A ver qué onda Por esa razón tampoco Llegué a jugar Overwatch En las otras plataformas Cuando no estaba en Switch Y todavía no lo he jugado Por lo mismo De que era un juego Que solo era Hasta donde tenía entendido Puedo ser equivocado Que era un juego Que jugabas Para jugarlo online Y es como que digo Comprar el juego Y luego pagar para jugarlo O sea como que no me No me parecía atractivo Sí Claro Exacto No sé si ahorita sea free to play Igual aquí extrañamos Al Monkey Kikuki Porque él es El Overwatch actual Creo que sí Ya es free to play Pero también del online Del online O sea que Lo puede jugar Sin servicio online No sé Creo que sí Creo que sí Porque Bob lo juega Lo juega en el Switch Y él no tiene Online Y no lo he comprado Y no No tiene online En su vida Digo si está para Switch Lo puedo usar Porque ese sí pago El online Por Smash Nada más Por Smash Splatoon Y bueno Borja dijo que en el 2 Salaba chido Pero después lo jugó En el 5 Y dijo Verga Con qué me está Con qué Pocagua Me estaba ahogando Sí No Para nada Mario Pero bueno Que está vivible En el Switch Mario ¿Qué juego te llamó La atención ahí De la Ninguno Ninguno O sea Viste ahí Dijiste Foam Stars Con esto me quedo Pues yo no lo vi Lo vi de rápido No hizo la tarea Está descubriendo Los estrenos Mientras nos platicamos No te preocupes Mario Te voy adelantando Porque todo iba normal Pero yo creo que Chicos Nada más Me voy a mutear Un momento Me voy a cambiar de puerto Sigo con ustedes Una pregunta Antes de que Que sigamos con Mario ¿Cómo se llama El juego del caballerito Que rompe La quinta pared De los De los libros Ilustrados Scrib Scrib Scribble Déjame Vamos a Vamos a buscar aquí Vamos a buscar La lista Que también lo bonito De ese juego Es que ese sí Lo van a aventar Para todo Play 4 5 Xbox Hasta Switch Sí Bueno no sé Si en Switch Neva No es Neva No es Neva No es Neva No ese es No 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 Neva era El de El de Grace De los Deluscaradores de Grace De Plucky Squire De Plucky Squire De Plucky Squire Es que si ya Me voy a empezar A aprender su nombre Porque vamos A ver Ya estará aquí Si es de Plucky De Plucky Squire Si eso sí De Plucky Squire Sí Qué belleza De Plucky Squire Bueno Ahí nada más Échate el trailercito Muteado Si quieres Este Mario Para que veas Por qué Por qué es algo Sí Mientras lo vamos platicando Porque a mí también Me llamó la atención Porque yo lo vi al principio Y dije Ah son de estos juegos Que son 2D Como que tiene Esta estética De dibujo animado Ok se ve bonito Pero de pronto El juego Salta Y digo Ay cabrón Es un plataforma El bonito sale del cuaderno Y empieza a atravesar Como espacios reales Sí Nunca había visto esto antes Excepto en En Mario Link Between the Worlds Creo que la clave Es que está imaginativo Al menos Sí Se ve que Es muy imaginativo Me gusta que alguien vio Este Cositas en Japón Y se la pasan como de Wey hay que hacer un juego de esto Kirby De No Qué cositas De Gonta El japonés Gonta 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 Pero bueno Para esas alturas Ya estábamos nosotros Más o menos Como a la mitad Del showcase Que es cuando llegó El anuncio Que nos despeinó Los pelos De los huevos Güey Neta Alan Gonta Gonta Eran los japonés Que hacen Manuela Gonta Son los cositas De Japón Sword of the sea No wey Pasó con uno De los trailers Que vi Fue como que Esto se ve interesante O sea Estamos viendo Una cadena alimenticia Desde las hormigas Comiéndose una rana Con pájaro Y luego el pájaro Se lo come un cocodrilo Y la chingada Y digo Wey ¿De qué se trae este juego? Ah Metal Gear Solid Ah Ok No mames No mames Ese wey Digo Yo en ese momento Si fue con un mames Porque Es que Metal Gear Ha estado En el limbo O sea Llevo mucho tiempo De cómo ser Kojima Sin ser Kojima Sí Sí Que es raro Saber que no va a estar Kojima involucrado Pero Pues bueno Esperemos que Konami Porque ahorita Konami pasó De un Hayetus Bien cabrón Acordarse que hacen Videojuegos Y de pronto fue como Ah sí Ya tenemos como 16 juegos De Silent Hill Y el remake De Metal Gear Para cuando quieras Papá Cuando quieras El remake Es del juego Que salió para 3DS Hasta donde tenga Seguido Sí Exacto Sí El juego Que se va a ser Va a ser un upgrade Grandísimo De Metal Gear Grandísimo Este Snake Eater Snake Eater Es el 3 ¿No? Sí es el 3 Que de hecho Va a ser Super Xbox De Play 2 No, no, no Es que esa voy Esa voy Este Antes La colección que tiene No, no, no Sí, espérame Metal Gear Solid 3 Es la precuela De todo esto Que es justo Es el que Tuvo su Versión remastered En el PlayState En el Perdón En el 3DS Y la versión Normal es la que se refiere Mario Que estuvo en la colección De donde estaba Snake Eater Metal Gear Solid 2 ¿Cómo, cómo? Y Peace Walker Es que La colección que tú tenías Snake Eater El 3 Sí, el Metal Gear 3 Snake Eater Que es este Salió originalmente En Play 2 Ajá Pero salió Una versión HD En Play 3 Exacto En el 60 Vita En Play 5 Y luego salió Uno en 3D Que salió Para Nintendo 3DS Ajá Y este Y por último Va a haber un remake Para Play 5 Y Xbox Series Y este no se llama Metal Gear Solid 3 Se llama Metal Gear Delta Sí, pero sí es Sí, pero sí, 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 es O sea, sí es Snake Eater Nada más Delta Porque es la tercera letra Del alfabeto griego Que Ah Y Este Alfabeto griego Alfabeto griego Entonces no sé Por qué le puso Delta Por un triángulo Que tiene tres lados Pero qué Qué no sabes, Javi ¿Qué es Delta? Pues porque le pusieron Delta Porque sí, cierto Delta Yo me vi con la tercera letra Del alfabeto griego Sí, sí, sí Le pusieron Delta Pero es como Esas cosas así Estilo Final Fantasy Siete Son japoneses Viendo cosas Extranjeras Y dicen Se ve cool Ajá A huevo Claro Se ve cool Pero Pero sí Realmente es el mismo juego Del De hace Ya casi Veinte años Sí Y de hecho El Snake Eater Es considerado Uno de los mejores Metal Gears Que salió La historia La historia es bastante Interesante Yo no los voy a Spolear Porque a mí me la contaron Yo no la jugué A mí me la contaron Y dije Ah, esto es tonto Chido, güey Y sí me gustaría jugarlo Fíjate que sí me gustaría jugar Yo solo sé que hay un boss Con el que peleas Que en su momento Estuvo muy padre Porque hacen cosas muy metas A mí me entusiasma Ver cómo Transportan eso A las nuevas generaciones Porque las cosas Que hacían en su momento No las puedes hacer ya O sea, como Este tipo de cosas Ya no se pueden Entonces me interesa Ver cómo va a ser Y sobre todo También me gustó Que aparte de todo Anunciaron que aparte Del remake De Snake Eater Van a Anunciaron que va a haber Una nueva Master Collection La cual va a venir Con Metal Gear 1 y 2 Los que no son Metal Gear Solid Y luego Metal Gear Solid 2 El 2 El 3 ¿Tampoco los de Los de las consolas? Los digitales Dijeron que lo va a incluir Hace poco Porque Konami He estado sacando Un poquito más información Al respecto Este básicamente Es como la colección HD Que va a ser la manera Vamos a aportar Esto que ya estaba Para el Playstation 3 Y el Xbox 360 Va a llegar aquí Pero O sea Lo vamos a tener La versión HD No es un remake Es la versión HD De esos juegos Entre los cuales También está La versión original De Snake Eater Entonces Este Esa me gustaría Que llegara al Wii Perdón Al Switch Al Switch Porque En teoría El Switch Debe poder manejar Un juego De De Playstation Estaría loquísimo Y pues más que Si lo traen A la nueva generación Pues que salga Físico Que chalo Pero queremos Físico Que queremos Físico Con parche de uno Se llama Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1 ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un volumen 2 Va a haber un volumen 2 Donde va a estar el 4 Y el 5 ¿Cuándo vamos a poder jugar el 4? El 4 se quedó en el Play 3 Y de ahí nos salió ¡No! Y como dice Javi Y como dice Javi va a tener los primeros 2 Metal Gear Y los primeros Metal Y los 3 primeros Metal Gear Solid Y anunciaron que La edición especial de Konami Va a incluir Un modelo De una mano Tamaño real Pintándole el dedo a Kojima Que dice Gracias güey Kojima 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 enojado Se anda por separado A Kojima le caen Regalías Por esto Ya es como Sí Le deben de llegar Le deben de llegar Porque él es el creador Aunque quién sabe Porque igual Las leyes japonesas Pueden ser súper culeras Y sabemos que Se ha sido tanto desmadre Que el último Metal Gear En el que trabajó Llegó al punto De que a huevo Este Kojima Tenía que poner su nombre En todas las partes Que él hizo Para que la gente supiera En qué trabajó Y en qué no Entonces ya no sé Exactamente hasta qué punto Lleguen Porque incluso En Smash Fue un desmadre Llevar a Snake Otra vez Para Ultimate Fue como No Fue una La mala Hicimos una Malabara ahí Si tienen ese amigo Tienen oro Sí Aguas chavos Este truco Solo se va a hacer una vez Sí Está todo en algo Está bien algo Es el Snake De Brawl Ajá Bueno ¿Qué otro anuncio Tuvimos? Assassin's Creed Mirage Yo estaba Yo vi ese tráiler Y creí que era un remake De recién De Assassin's Creed 1 Porque están regresando Otra vez a A Al desierto Al desierto Están otra vez Parece Creo que es Turquía Pero la verdad Es que no estoy seguro Están Están en Oficialista No Está en Medio Oriente Medieval otra vez Se parece mucho Pero no solo en estética Sino en mecánicas Porque una de las cosas Es que yo he tratado De volver a la franquicia De Assassin's Creed El problema es que La época post-Odyssey Es un Es un anda muy RPG De mundo abierto Que es como de Ah sí Tienes a tu vikingo Pero tienes que hacer Estos upgrades Tal así Se alejó mucho De la fórmula original Entonces no sé Si eso Me encantó Pero este parece Que es un regreso Todavía a las A las bases Originales A la misma escuela Pues se parece mucho Por lo menos De lo que nos enseñaron Pero llegar al punto De que yo lo estaba Vendo con mi hermano Y dije Es un remake Mi hermano no Porque Altair No trae barba Y yo pues sí Pero es un chingo No, no es Altair O sea Debe ser un descendiente De Altair Que debe estar Entre él Y Ezio Todos son descendientes No Porque desde el De verdad no se nota Estoy diciendo una mamada Yo ya quedé en el 2 De hecho De hecho Justa Revelations Eso se supone que es el superior O nada más el 2 Ahí Yo jugué Yo jugué Los spin-offs Pero nunca he jugado el 2 Ah bueno Pero los spin-offs son el chido Revelations Como el superior Yo pasé Revelations Con la muerte del papa Y dije ¿Por qué chingados Se acabó de matar el papa? Spoiler Dale Va a jugar Assassin's Creed 2 En estas alturas Ya no tenemos Ahora ya no Definitivamente Ahora ya no Jueven el de los vikingos Eso está más padre Era Borgia Era 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 de los Borgia el papa O sea No me acuerdo Sí Era un Borgia No tengo Pero es que Yo solo recuerdo Yo solo que recuerdo Que es de los pocos juegos Que he jugado en Desorden Y empecé Revelations Matando al papa Dije ¿Qué hice? Ay no Me voy a ir al infierno Ay no Francisco primero Descenario Ay no Por error Mate a Juan Pablo II Ah ¿Sabes quién pudo haber evitado esa muerte? ¿Quién pudo haber evitado? Oye Nick Toretto Porque tuvo fe Porque tuvo fe Ya soy fan de Rápidos y Furiosos Pero esta es una historia Para otro Para otro video Otro anuncio relevante Fue que Pues Playstation Ya está muy cómodo ¿No? Ya está Rival Ya empezó a vender muchos Ya desbancó en algunos meses Ya empezó a desbancar al Switch Se siente a gusto Y resulta que Entonces ya se va a empezar a dar el gusto De su vieja tradición De hacer De hacer mamadas De copiarle la tarea De copiarle la tarea a Nintendo A Nintendo Switch Todo idiota No se la copia Al Nintendo Switch Se la copió Al Wii U ¿Qué es lo que anuncian? Porque mucha gente lo vio Y dijo Ese es un Switch Yo lo vi y dije ¿Es un Switch? O sea Que chido Porque se ve que estás jugando God of War Y dije Ok Está mamón jugar God of War Pero luego dicen No Ni siquiera lo llaman una consola Este es un control Con batalla en medio Imagínate tu dulce ese Con una pantalla Y me quedé Pues no es un Switch Es la tableta del Wii U Es un Wii U Es la tableta del Wii U Qué pedo Y yo No Si es que va a estar bien chido Porque Vamos a streamear el juego Desde tu Playstation Usando la internet Y ni siquiera Y ni siquiera full Porque pues recordemos Que el Wii U Dentro de que tenía Una tableta bien juguetosa De que sentía Fisher-Price Tener el control ese En tus manos Los juegos tenían interacción Con la pantallita Esta nada más Es una pantalla Que está streameando Tu juego Desde el Play 5 Es que esa es mi preocupación Güey Porque es probable Que Claro Porque miren De manera pragmática Si somos sinceros Lo que esto soluciona Es que alguien Vio mis TikToks Y dijo el güey ¿Sabes qué? Si es que se ve bien juguetosa Bien plasticosa Pero te juro que esa madre Sigue sirviendo Güey ¿Funciona todavía? Si obviamente Al puro pedo güey Porque no es un Joy-Con Por eso güey Funciona al puro pedo Esa madre Eso no tiene drift No tiene drift Ni nada güey Y lee Y lee Amiibos En el esquina En el esquina Inferior Izquierda Lee Amiibos Lee Amiibos La cosa Ajá Ah su stylus Güey Cuando todos se usaban No es que Es que Esa es una reliquia güey Y eso va a durar Más que nosotros Pero la cosa es de que Los sacan Y es que pragmáticamente Creo que Alguien del diseño Vio mis TikToks Diciendo Claro güey La gente le encanta Cagar mientras juega Güey Vamos a hacer un control Para que puedas jugar Mientras cagas Es que No 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 te uso Mario Para jugar Mientras cagas Es el wifi Ah si es el wifi Si güey No te lo puedes llevar Jugar güey Con mejor protección Contra la humedad Yo creo que si Y recordemos Que de los lugares Donde más culero Está el wifi En una casa Es en el baño Porque Porque lo digo Porque Esto no sirve Para jugar Cagando Si no Porque Ya no llega La señal Del güey Al control No Esa madre Era literalmente Era para que La gente jugara En esa pantalla Cuando tu papá El dueño De la tele De tu casa Llegaba Y decía Voy a ver el partido Chinga tu madre Y era ¿Y de tus mamadas? Yo Yo intentaba Jugar en el baño Y es No me da pena Admitir Lo que es algo Que se ha tratado En este tema Yo intentaba Jugar en el baño Cuando En la época Del güey Y si era Estar así Para que No mames Mario Mario Si no se cuenta Descubrió la manera Óptima de cagar Güey Sin el banquito Sin el banquito Sin el banquito Llegó Él así Acomodó Acomodó Los chakras De su colon Así Y tuvo la mejor Cagada de su vida Güey Mientras encontraba Capitán Joe Aquí No Aquí vencía Mewtwo En el Pokémon De pelea En Pokémon En Pokémon En Pokémon Ahí fue como Mira David Ve mi cámara Güey Ve mi cara Pop Eres la tableta De Mario Y mientras caga Voy a usar Esta cara Para el thumbnail Güey Es que sí Güey Es que sí La neta Eres un héroe Es un héroe Amigo Pero sí O sea Entiendo A mí lo que me preocupa Es que tal vez Ellos digan Porque Vamos a admitirlo El problema Del Wii U Fue su marketing Pero en concepto Tenía cosas bien chidas O sea Cuando usaban la tableta Estaba bien cabrón Mi pedo es De que sé Que Playstation Como igual hizo Con sus pinches Wiimotes Va a tener como La intención De hacer eso Y va a decir No es que tengo Un juego Donde lo puedes usar así Y luego Al igual que le pasó A Nintendo Van a empezar A hacer juegos Que Qué chido que existe La tableta Yo la verdad Es que no creo Que se vayan a ir Por el lado De hacer un juego Que ocupe la pantalla Porque también Lo que hizo El Wii U Fue demostrar Que Está bonito Como gimmick Pero si quisieras En el futuro Portear O hacer algo Con esos juegos Los encarcelas O sea Lo que está pasando Ahorita con Star Fox Zero Que yo creo Que es la tesis De cómo debía Haber sido Un juego En el Wii U Y ahí se Probablemente Ahí se quede Sí Eso no creo Que pasa Sí Se desembocaron Mucho en la tableta Y ya no tiene lugar En otra plataforma O sea Nada más porque El Joycom Puede servir como Wiimote Porque también Muchos juegos de Wii Ya no pueden ser porteados Wii Sports Es una experiencia Que solo puede existir En el Wii Y ya El mejor Wii Sports Sí El 1 El 1 El 1 El que venía gratis Está raro Pero Dijeron Miren Yo la neta En innovación Va a ser mi tableta Y mis earpods Tómala Los earpods Los earpods De Sony Sí También de una vez Copian la latera Apple Sí Ya Sonny Todo con el poder De Sony Y dije Bueno No mames Si se mamaron Después dijeron Ok Ya vieron Ya vieron Los indies Ya vieron Ah no Espérate Nos aventaron Un trailer De la película De Gran Turismo La película De Gran Turismo De que trata La película De Gran Turismo Bueno Se supone Que Es que está muy raro Es el camino De un gamer A volverse Un corredor profesional Sí Porque dicen Como la gente Ya no ve carreras De NASCAR Vamos a contratar A chavos Que son jugadores Profesionales De Gran Turismo 7 Y los vamos a dar El chance Porque Gran Turismo 7 Es la experiencia Más realista De como manejar Un coche En un videojuego En tu Playstation Es como lo que En su momento Fue la película De Power Glow Que era una película Comercial Ahora es una película Que está siendo Un comercial De Gran Turismo Sí Porque Es muy malo Es muy malo Es buenísimo Este Y básicamente Con Orlando Bloom Y con el papá De los Stranger Things No manches Entonces ¿En cuál va a salir El El Gran Turismo A la película No, no, no El ¿Qué se llama? El nuevo Capitán América ¿De dónde va a salir? En Falcon ¿En cuál? Él va a salir en algo No También de videojuegos Ah, pues es en esa De Gran Turismo Creo que es en eso ¿También sale El Capitán América Malvado? No ¿O cuál? No Este ¿El papá De los Stranger Things? No, no Se refiere a Falcón Falcón Ah Ya, ya, ya Según yo va a salir En una película Ajá Anthony 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 Ah, no, no Perdón David Harbour Es el que va a salir En la película De Gran Turismo Entonces déjame Investigo Eso Que si no No salía en algo De videojuegos Dije Ah, caray ¿Qué? Pero La película De cómo licenciaron Este A la señorita Parkman Ah, no Una historia Una película De cómo consiguieron A Zora para Smash Imagínate Anthony Anthony Va a salir En la serie De Twisted Metal Ay, sí, es cierto Qué horror Que se va a estrenar El 27 de julio ¿Y en qué plataforma, Mario? En Peacock ¿En qué? ¿En Pipispiote? En Torrente, güey Sí, pues sí Es que ahí No hay manera No hay manera Se supone que lo de Peacock Va a llegar a A Disney Plus O Star Plus Porque Peacock es de Disney ¿A poco? Ah, pues qué bueno Ah, no, 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 no Es cierto Julio es de Disney No, Peacock es de la NBC Entonces se cancela todo Se cancela todo No, se velo en Torrent, güey Ok, entonces va Una película Una película de Gran Turismo, güey Sobre cómo los corredores tuvieron fe Pero no eran Dominic Toretto Este Y luego ya después Ya dijeron Yo dije Es posible Que nos den algo mejor Y luego nos dieron un tráiler Del modo historia De Street Fighter Que es lo más culero De los juegos de pelea Pero está bien No, es cierto Es lo que más El modo historia Nunca ha estado chido Yo me acuerdo Cuando jugaba el Street 2 Que yo sí lo llegué a acabar Con todos los personajes Para ver Ni siquiera cinemática Eran Estas imágenes Estáticas Del final Para ver qué pasaba En King of Fighters También Blanca Blanca y con su mamá Ay, güey De Blanca está súper triste, güey Es como de Ah, sí No me acuerdo La verdad, pero Sí, hay algo De que regresa Con su mamá Que sí regresa Como a su nación O algo así A Brasil Este también era Tu momento Monkikikuki Nos acostumbras Y luego nos abandonas Te queremos A Brasil Mi parte favorita De Pero sería un perro El Street Fighters Cuando Jean Club Van Damme Le hace un Fatality a Kazooja ¿Por qué Río Tiene barba? Porque es un papito, güey Y no solo tiene barba, güey Alguien le vio Y también tiene un paquetón, güey ¿Qué dijo el doctor? Porque ya están rucos Al fin envejecieron Yo digo que también Es como una razón Para que haya comunicación Entre estas generaciones De los ancianos Que vieron nacer Street Fighters Y que se sientan representados Versus Los jugadores nuevos Con el este El prota que sale En la portada Que se ve inmamable El centennial Este como de A mí me sale más Vergas que a ti Pincha anciana Luke Pero Luke Él sale en el 5 ¿No? También El chavillo este Rubio Luke No, según yo Es nuevo Eh, bueno La verdad es que te digo Yo apenas le estoy Entrando Street Fighter Entonces no soy Yo nada más Lo único que he logrado En la historia De Street Fighter Es terminar el arcade De Fei Long Donde dice Terminó Hizo películas Y murió Por drogas Ay, no Si es Bruce Lee A chingazo Pues dice que se murió Se murió por drogas Se murió por drogas Yo, Fei Long No Fuera en los noventas No me extrañaría Pero Que se ve muy bueno La verdad He visto que todos los reviews Que igual ya Creo que esta semana Sale ya Street Fighter 6 Ya, perfecto Ya, ya, ya está Y he oído Que toda la gente Que está tocando el juego Que está buenísimo Para todos Ya no se ha tocado Ya no se ha tocado Jugar esa cosa Y si me gusta O sea, si es un juego Que vas a poder balancear Con tus compas Los bravucones Este Metiéndole pues un poquito De handicap Yo voy a dejar de partir So Porque voy a tener Porque ni de pedo Puedo dejar que ¿Y sabes por qué te creo? Monkey ataca Kakunakata ¿Sabes por qué te creo Que si lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque ni lo estás jugando David lo ha visto David lo sabe Que cada vez que él está jugando Tires of the Kingdom Le aparece un Javi Javi está jugando Smash Y es que Güey Güey, es que estoy a nada De llevar a Sonic A Elite Smash ¿Eso qué? Yo estoy jugando Spider-Man ¡Uf! Yo sigo jugando Smash No, no, ya empecé Le acabo de poner Un güey Un güey me pidió ayuda Para poner un letrero ¿Para poner un qué? Un letrero Esto es en las primeras Tres horas Javi, no manches A mí me tomó Cuatro puñetas Sí, perdón Pinches donas No mames Yo estoy flipado Con el juego Nada más Los últimos dos días No he podido jugar Por cansancio y demás Pero ahí sigo Bueno, aprovechando Ahorita que hablamos De Street Fighter Este También Hubo un anuncio Que no es parte De Showcase Pero ya Va a llegar Ah, ve nomás El Dr. Batch Está ascendiendo Como link Mi celular flipó Literalmente Hizo un flip Hizo un ollie Hizo un ollie Y Penflow Y estaba Jesús Con su celular No, ya se anunció Que este año No solo vamos a tener Un nuevo Street Fighter No solo vamos a tener Un nuevo Tekken Vamos a tener Un nuevo Mortal Kombat Mortal Kombat 1 Ese es el título Ese es el título Mortal Kombat 1 Porque En el último juego Según el lore Raiden fue derrotado El ya no es un dios Y ahora el nuevo dios Es Liu Kang Y se supone Que lo que vamos a jugar En Mortal Kombat 1 Es el nuevo universo Que va a crear Liu Kang Con todos los personajes Que queremos Y amamos De toda la vida Es que lo que yo le decía Javi con ese anuncio Es de que Inevitablemente Iban a tener que Resetear la franquicia Porque Mortal Kombat Se trata de matar A los personajes Y llegó un punto En el que Güey Como regresamos a Baraka Si ya está bien muerto Como se regresa A Sub-Zero Otra vez No podemos decir Que era otro clon No podemos usar Esa carta otra vez Es que Además en el modo historia No puedes matar A tus oponentes Además Bueno al menos Sí claro Porque Lo tienen que matar En las cinemáticas Porque dependiendo el lore Pero luego está raro Porque De la historia De la anterior Mortal Kombat Que es el 12 Fue O el 11 Ya ni me acuerdo Bueno el último Que hubo de Mortal Kombat 11 La cosa es de que Hay un punto Donde dice Ah si es que ahora Es un viaje Entre líneas de tiempo Entonces nada Tiempo se trae Una baraka Otra vez Para poder justificar Y pinche baraka Dura como dos minutos Antes de que lo vuelvan a matar Y es como de Güey Para que traje esta vuelta Baraka Este En algún punto Porque obviamente Lore Tenía En otros juegos Tuvo otras maneras De traer de vuelta Ciertos personajes Entonces dicen Ah si güey Por supuesto que Liu Kang Zombie Tiene que pelear Contra Liu Kang Del primer juego Y entonces ya le gana Liu Kang Y todo Entonces Es un desmadre Pero ya decidieron Que se va a resetear todo Entonces ya tenemos Mortal Kombat No En el anterior Fue Mortal Kombat Flashpoint Y parece que van a traer Cosas mecánicas nuevas Parecidas un poquito Porque ahora van a haber Asistentes Como en Marvel Contra Capcom Aparentemente Van a ser personajes Exclusivos O sea Está el roster Principal Y luego hay otro roster Que son de personajes Invitados Y esos personajes Pueden llegar Y creo que te pueden ayudar Para hacer cómodos Pero no van a ser jugables No son jugables Nada más los puedes Es como Cuando tú ponías Personajes de asistencia En Marvel Contra Capcom Que había un chingo Que estaría chidísimo De usar Justo va a ser una mecánica Nada más que Ahora los personajes No pueden usarlos Y también ya anunciaron Cuáles van a ser Los primeros DLCs De Mortal Kombat 1 Se filtraron No Se filtraron Se filtraron Porque ya dijeron Bueno ya se filtraron Ya ponlos Es Peacemaker 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 Homelander Homelander Y Omni-Man Y Omni-Man Entonces como que Héroes psicópatas Va a ser el tema De esta temporada Como en el anterior Vean como Personajes de películas De los ochentas Ahora va a ser Falta Deadpool ahí Pues yo creo que Pues este paso Yo creo que sí Pero es que es Warner Ellos tienen el derecho De DC Eso sí Eso sí Entonces van a decir ¿El Joker otra vez? ¿Quieren ver al Joker En Mortal Kombat? ¡Sí! ¡Qué padre! También una acotación Este anuncio Este anuncio No fue del State of Play Sí, no Es lo que dije Al principio Que ese fue aparte Pero pues ya salió En la misma semana Entonces lo aceptamos ¿También en Mortal Kombat Sale en esta semana? No No, no, no No, no, no El que sale es Street Fighter El Street Fighter sale Mortal Kombat 1 Sale el 19 de septiembre De este año Ve ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ya tiene fecha? ¿Sonomenoides Se van a apuntar A jugar eso? Sí, claro Sí, ese sí Para todas las consolas Menos Bueno, ya ahora Si es Play 5 Vuelvo Series X Y Switch Pero bueno Lo bueno es que ya tiene fecha Porque sabes ¿Qué juego no tiene fecha De salida? Pero sí nada más Pero sí le dieron Sus 10 minutos de gameplay Spider-Man Spider-Man Nos dieron Un Un trailer Sote De gameplay De 10 minutos Donde nos enseñaron Mecánicas No me digas nada ¿Mecánicas ni siquiera? No, no voy a hablar De la historia En cuanto a mecánicas No vamos a hablar De la historia Pero sí nos dieron 10 minutos de gameplay Del juego de Spider-Man Por desgracia No nos dieron fecha Dice que salen En En Otoño De este año Pero no pusieron Como va a salir en agosto O nada O sea está raro Porque ya falta muy poco Como para que no tengan Una fecha exacta No va a salir este año Es que espero Que lo retrasen Pero Mira Yo no soy el que pone Las fechas Son ellos Yo lo soy Fueron como 15 minutos De gameplay A mí ya me tenían Furioso Sí ya Era como de Ya güey Y no era un trailer Era un gameplay Largo O de una escena Importante Es como de Güey Eran los No, no, no Porque lo estaba Haciendo impecable Acá tenemos Tatatatatatam ¿Cómo se Con la telera Este era Javi Spider-Man Son amigos Son idiotas Son idiotas Si lo saben Un héroe El otro Un gamer Viendo la ciudad Arderón Es Javi Spider-Man Es que bueno Me dan un control de play Ni siquiera se han confucionado Esa mamada Güey Perdonen ¿Dónde está el botón De la casita? No Y bueno Este La cosa ahí justamente Era que Este ¿Cómo se llama? Eh Pues ahora Encuentramos mecánicas Que están bastante interesantes Por ejemplo Tenemos este Como en Más o menos Como en Grand Theft Auto 5 Que podías cambiar Tu personaje De O sea Tal Peter está en un punto Y Miles está en el otro lado De la ciudad Puedes cambiar Para ir allá A mí Me trabaría Que además Estuviera Spider-Wen No sé Si eso Yo 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 creo que Si hay espacio Porque ya Ya metieron a otro Que en este Spider-Man Metan a Spider-Wen Ah Yo creo que Es difícil En narrativa Porque Nunca ha salido Una Gwen Si hubiera una Gwen En el universo Diría Porque yo le preguntaba Yo le chingaba Yo me acuerdo mucho De eso Yo le preguntaba Oye ¿Y dónde está Gwen? ¿Y Gwen? ¿Ya lo mataron? ¿Dónde está Gwen? ¿Está Gwen? ¿Viva? ¿Vive Gwen? ¿Vive? Es que es eso No han usado el personaje Entonces yo creo que Es una buena oportunidad Podría ser Podría ser un plot twist Yo lo vería Que tal vez Porque Spider-Wen Al final Que se supone Que es el Spider-Man De su universo Entonces a mí Lo que yo veo Más plausible Es de que Cuando cierren Los arcos De este juego Pero pues también Esto En los juegos No se ha tratado De universos Está Miles Y el Spider-Man Normal Coexistir En el mismo universo Ahí no se han metido Con pedos Multiversales Yo sí veo probable Que al final De este juego Digan Ah sí Vamos a empezar A dar El nuevo arco De Spider-Man Va a ser En el multiverso ¿Tú crees? Ojalá que no Pero pues posible Pues no tiene Nada de malo Porque de hecho Muchos juegos De hecho El juego De Shattered Dimensions Ah Web of Shadows Es perfecto De hecho Este juego Ah Shadow Dimensions Sí Pero vea En Web of Shadows Si te gustó ese juego Web of Shadows Este Hay muchas mecánicas Para no spoilearte Mario Pero Hay muchas mecánicas De Web of Shadows Que vas a poder usar aquí Están Huevos Son deleite Son deleite Pero Este También es chistoso Porque Shattered Dimensions Ajá Es este Es este juego Donde fue la primera vez Que se jugó Con la idea De Spider-Man Viendo sus versiones Multiversales Es la primera vez Que aparece De Ah bueno Es que yo Vi en Code Universo Donde está el Spider-Man Noir Y el señor Que hizo el guión Que trabajó en ese videojuego Es el mismo Que hizo Spider-Verse O sea Todo el concepto De Spider-Verse Viene de un videojuego Entonces no vería Alocado ¿Qué es eso? Esto es el omnibus De El volumen 2 Del Spider-Verse Ay Pero sabes La única bronca Madre güey Siempre güey Cuando lo compré Me dijiste lo mismo Te odio ¿Qué cosa es la bronca? No tiene pasta dura Es flácido Flácido Como pispiote De limbs Flácido Y ahí estaba Creo también El hardcover Y no lo quiso No güey No 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 Lo compré Y al día siguiente Como una semana después Pusieron Ah por cierto Ya vamos a sacar La versión del Spider-Verse En versión de pasadora Ya Por la madre Por la madre Por la madre ¿Qué gameplay te gustó? ¿Qué más? Aparte de esto De que vas a poder Como cambiar Entre Spider-Man Miles Morales Peter Parker Este ¿Qué es lo que más me gustó? El Veno El Veno Hay un Veno Bueno es que Cuando se presenta Spider-Man Que seguro va a salir así Spider-Man ya tiene El traje negro Aparte va a hacer Ver por qué Pero No sale Porque justamente Va a ser Parece la mecánica Como te digo Si te gustó Web of Shadows En el gameplay O sea Si ves que agarra Y Y sus Este Bueno El simbiote Agarra a los vatos Los lanza O sea La manera en la que Pelea Peter No se parece para nada Al anterior juego O sea Se ve que ya Su gameplay Está muy basado En el simbiote Está basadísimo Está interesante Porque la verdad Si lo ocupa Porque el pedo Es que Si lo ves mecánicamente Miles Miles En el DLC Que estás jugando ahorita Miles puede hacer Todo lo que Peter Pero con poderes extras Tiene electricidad Es electricidad Es invisible Entonces como que Lo balancearon Diciendo Ah sí Hace freestyle Este Pues también recordemos Que la historia Del primer Spider-Man Pues ahí queda el guiño Como de que Si Venía Venía Venom Ajá Pero pues yo me quedé En la historia Como de que estaba Como que estaba relacionado Con la enfermedad De Harry ¿No? Ya puse la señal Spoiler No hay Sí Yo creo que ahí sería Más bien Que van a combinar Un Duende verde Con un B ¿No? No sé Yo creo que más bien Había faltó Duende verde ¿Verdad? Sí Más bien lo que pasa Es que esta línea De tiempo está rara Porque de hecho Octopus apareció apenas En lo que vimos Del primer juego Entonces yo creo Que más bien lo que va a pasar Es que tanto el origen De Venom Como el origen Del duende verde Van a estar relacionados No creo que sean uno mismo Pero si van a haber Como de No son uno mismo Porque en Miles Morales También piñan un poco Pero no hacen nada Así Igual Hay un nivel En el que pasas Y es como Dice Miles Morales Oye Yo soy el único Spider-Man Sí Gracias A ver ¿Quién de ustedes Es Spider-Man? Yo Iba a decir Otra palabra Yo 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 No Pero se ve bien La verdad es que El gameplay Se dio muy bueno Y yo creo que eso salvó Todo O sea Le subió mucho el hype Es que Spider-Man 2 Pues es el Su celda De Play 5 Esa es su Carta fuerte Yo creo que Este año vamos a tener Tres juegos Que van a ser ¿Y sale Spider-Man sale En Play 4? No 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 Así ya no sale En Play 4 Es que ahí está el Pedo Ahí yo ya Valigoro Y también Y pues es que lo entiendo Porque si van a hacer Este Este gameplay Donde vas a poder Cambiar de personaje Que va a estar uno En una parte De la ciudad Y el otro En otra parte De la ciudad Eso va a ser Me imagino Yo Casi casi Instantáneo Y aquí cuando Haces eso Que es el metro Es cuando te subes Al metro Para irte a otra parte De la ciudad Pues el juego Se tarda un poco En cargar En el Play 4 O sea Imagínate que quisieras Cambiar O que hay un botón Para cambiar De personaje O algo No sé Cómo vaya a funcionar Esa mecánica Tienes razón Es como De cargando Que lo aprietas Por equivocación Es como No 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 En el gameplay Cuando se ve Que lo hacen Es casi instantáneo O sea Nada más Que la sensación Sería similar Ajá Que en gameplay Sería la sensación Como de cuando Sales de una puerta En algún juego Y dejas la palanca Para adelante Creyendo que tu personaje Va a salir hacia adelante Y lo vuelves a meter En la casa Y vuelve a cargar Y te tienes que volver a salir Qué castro Nadie los extraña Creo yo En el último juego Y lo tengo muy pineado Nintendo Que me ha pasado eso Es en Splatoon En el Salmon Run En ese cuarto Cuando vas saliendo Tú llevas la palanca Hacia adelante Pero cuando sales La cámara está viendo Hacia ti Entonces te vuelves a meter Y me pasas seguidísimo Ah bueno Si es cierto Pues bueno La verdad Ah si es cierto No si estás pendejo Si estás meco Si estás meco Si estás mequita Y pues bueno chavos Pues esto fue Los anuncios Que vieron en el showcase ¿Qué les parecieron amigos? ¿Qué opinan? También Final Fantasy No sé si lo mencionaron Mientras no estaba Pero ese también ya sale Sí ya ese ya Creo que igual En dos semanas ¿Cuál? Final Fantasy 15 Yo siento que Final Fantasy Ya ha tenido mucha Mucha publicidad En varios shows En el cumpleaños de mi mamá Sale el 22 de junio De 2023 Ay también es Gemini Gemini Por eso Por eso con todas Es una cara linda Pero conmigo Como yo También con También en el show Soy lindo Pero por detrás Golpeo a Mario Final Fantasy 16 Yo todavía no voy a poder jugar Porque todavía voy en el 7 Yo la neta es de que Cuando ya me subo al tren De los Final Fantasy No los voy a jugar todos Voy a jugar los que quiero jugar Y ya Tengo ganas de jugar El de los Backstreet Boys Que es el 15 El 7 obviamente El 9 Y creo que ya El 4 Bueno el 4 El 6 El 6 El 6 El 6 El 6 Están buenos Oye este juega Yo acabo de acabar El Final Fantasy 7 Reunion Remastered Que salió para Xbox Play Y Playstation Y estuvo bien chido Es una precuela Del Final Fantasy 7 El principal Te cuentan como Cloud Se vuelve Se vuelve poderoso Lo más hermoso Es que cuando ya llegue a eso Le voy a decir a Mario Cómo se juega Final Fantasy 7 En orden cronológico Ese está bastante chido Y la verdad La historia Es un juego muy corto Y la historia Está bastante bonita Yo creo que si Al final fue de What the fuck Y es un par Entonces Final Fantasy Reunion Lo recomiendo Y el único que he jugado Final Fantasy Es con Sofiro Que no es una Y ya Exacto ¡Sale Sofiro! Mi juego favorito De Final Fantasy Smash Ultimate Es Kingdom Hearts Es que hace poco Lo volví a ingresar En la Elite Si me la peleé Un chingo con Sofiro Para meterlo en la Elite Mi Kingdom Hearts Favoritos Smash Ultimate También Mi Donkey Kong Favoritos Smash Ultimate Sí Mi Metal Gear Favoritos Smash Brothers Bro Mi Sonic Favoritos Smash No tampoco Mi Smash favorito Es este Valhalla Buenas Bueno pues ¿Cuál fue su Anuncio favorito De todo el año? Hay también Algunos juegos Que no recordamos El nombre Pero hubo un RPG También que se veía Como con acción En tiempo real Con monas chinas Que me llamó Mucho la atención Tenía vibras muy Xenoblade O medio Genshin Impact También un poquito Pero pues ya Como bien Next Gen Como muy realista Ray Trader Esas cosas Que les mama A los A los puristas De la calidad gráfica Este Ahí se veía Y me llamó la atención No me acuerdo del nombre Y lo siento Pero Me gustó Mucho Shooter Que es como de No me sorprende No va a cambiar Pero Ya cuando veía Las manitas De dinosaurio Y luego Las de pistola Era como de Ay El de VR El shooter de VR Se ve bien extraño Sobre todo Como empuñaban Las armas El Resident 4 El VR Es un fracaso Es demasiado caro Para que alguien Se lo compre Eddie Wolf Va a salir un pack De expansión De rolas de Queen Para el Beat Saber No pero bueno Eddie Wolf Está jugando En la copu Es que en el Oculus Para el Oculus Rift We Si yo creo que también El Oculus Es la mejor opción De VR Pues es que El de Playstation Es comprarte otra vez El Play 5 Para jugar dos juegos Que te marees Y te de vértigo Y te mueras A mi me gusta mucho Play 5 Y que además Pero me acordé Así Y se me va a ir Es un gimmick También nada más Como de fiestas Yo lo sé No estuve presente Pero mi mamá En una reunión Con las tías Me contó Que les pusieron El VR Con un jueguito De caminar En una tabla Y aventarse al abismo Y el mame Era ver a todos Mis tíos Caerse En el mundo real Porque era como Ay O sea En el juego Tienes que dar El saltito Pero la cosa Es que en el juego Haces esto Pero ellos Como que Sentían Se sentían Muy inmersos Y nada más Los venían Dar borrachazos Me enseñó Un par de videos Y se veían Muy chistosos Eso es el día Un gimmick De fiesta Es como El tipo De T-T-T-T-T Como que Pasan muchas imágenes Y parece que Te vas a caer Y los minutos Que luego Se van contra la tele Hay uno que he visto Porque hay un juego De Kree Mario va a decir Algo más Yo lo interrumpí Por mi anécdota Yo iba a decir Que Playstation 5 A mi me gusta mucho Playstation Me gustan mucho Los juegos que hacen Pero Siento que Como Les mama Les mama Gastar a lo pendejo En copiarla A los demás O sea El VR Copiándole al Oculus Y hacen una versión Más cara Que no tiene Tantas opciones De juego Que Tampoco están Tan bien hechas Tan bien implementadas Pero está carísimo Y luego también Ahora van a sacar Su control Con pantalla Que es lo mismo Del Wii U Y es como De ok Si pero Y seguro Va a estar carísimo Porque Playstation Es caro En ese tipo de cosas Porque hicimos Estos gimmicks Y están padres Pero Están muy caros Playstation 5 Ya basta Y aparte también El Game Pass Su Game Pass Las noticias Que yo veo cada rato Es así Todos estos juegos Se van a ir del servicio Y yo de wow Cabrón O sea Spider-Man Se van del servicio Spider-Man Wii Es de ellos Pues si wey Cómpralo Cómpralo Si lo quieres Ya va a ser el otro Si lo quieres Cómpralo pendejo Es como de wow Que boca madre Yo ahorita Lo del VR Que estaban diciendo Yo estaba viendo Porque hay un juego De Creed En el que estás boxeando Y me han tocado Muchos videos De que un niño Se cruza en medio Y le meten El mergazo A su vida No se siente bien real Hasta da el culetazo Y el niño No mamen Pero bueno La fin y al cabo Yo creo que estuvo bien No creo que sea espectacular Pero yo creo que estuvo bien El evento Hubieron buenos anuncios También yo siento que es gacho Como pensar que cada pinche año Tienen que anunciar algo Que nos vuele la cabeza Sí, claro Y nadie lo hace O sea, tampoco es como Que Nintendo llegue Con un Nintendo Direct Y salgamos extasiados O sea, hay uno Que otro anuncio Que dices Oye, esto estuvo muy chido Se siente innovador Pero realmente No todos los juegos Son innovadores No todos los juegos Son lo que estabas esperando A todos les pasa Ya Xbox Es el único Que nunca muestra Nada interesante Xbox, te amo Nunca muestras Nada interesante Si el señor Va a ser sincero Yo voy a ser sincero Con el señor Nunca estoy mostrando Nada padre Sí, no, no Les falta Enseñando Que tiene otra vez El title card De Skyrim De Néstor 6 Así como de Algún día Supongo Bueno En su presentación Vamos a tener Metal Gear Amigos ¿Se acuerdan? También va a llegar A Xbox En Game Pass Nada más les digo Game Pass Yo este Respetando un poquito La emoción De Mario De no hablar De Zelda Esta semana Porque Trae tarea Atrasada Lo único que quería Era Mencionar Un meme Muy agresivo Que decía Que casualidad Que Zelda Ya estaba terminado Desde el año pasado Y no quiso salir El mismo año Que Elden Ring Güey Está saliendo Está saliendo El mismo año Que Spider-Man 2 Y Final Fantasy 16 Claro O sea Miedo no hay Los señores Lo que se sabe Es que los señores Se quedaron a pulir Su pinche juego Se quedaron Para que saliera Que hermoso El juego tiene Demasiadas mecánicas Interesantes Que si lo hubieran Sacado como Cyber Fuck Hubiera salido Muy mal Porque son Demasiadas cosas Que puedes hacer Libres Y me falta jugar Elden Ring todavía Pero O sea Tampoco dudo que Si hubiera salido Zelda el año pasado Pues Elden Ring A lo mejor Si tenía todas Para ganar Porque pues al chile Con Zelda Con Zelda Yo siento Que es muy Javi Con Zelda Yo siento que pasa Un poquito Como con God of War O sea Es el mismo juego Que ya ganó Game of the Year Y lo único que pasó Con su secuela Es que expandieron El universo Pero no es nada nuevo O sea Igual 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 Tirso A mi me está flipando Durísimo Saben que yo No puedo ser objetivo Cada vez que se habla De Zelda Pero Pero si O sea Si es este Pues si es Si es más continuista O sea No estuvo ese factor Como de Es que el mapa O sea Si hay Porque hay cosas secretas Que no puedo decir Ahorita por Mario Pero o sea Es como de Ya no está ese factor Que en Bredo Me pasó como de No mames Levanté esta piedra Y hay un cachín Con Korok O sea Es como de todo Todas esas mecánicas Siguen Todas esas mecánicas Continúan Nada más que ahora Tienen un twist No claro Pero en ese sentido Por ejemplo Porque también A ver Para los fans De From Software Si Elden Ring Es un excelente juego Es de Se ha postulado En mis juegos favoritos Pero es un Dark Souls O sea Al final Es mundo abierto Pero es un Dark Souls Con las mismas mecánicas De todos los Dark Souls Pero es que es eso O sea El simple hecho De que sea mundo abierto Lo que también He dicho varias veces Como de que Para muchas franquicias O para muchas Este Franquicias Como que su Su tesis de doctorado Es justamente Cuando ponen A sus personajes En mundos abiertos O sea Ahorita con Sonic En Sonic Frontier Que es el juego Más wow De Sonic En 3D Es porque Le matieron En el mundo abierto Zelda Abredo También fue como En el mundo abierto Y puedes ir al lugar Que quieras Si todo es libertad Fue su tesis De doctorado Los Assassin's Creed Que son pioneros En todo este pedo También cuando Abrieron su mapa Y empezaron con el tema Este de las atalayas Tesis de doctorado Este El Mario Odyssey Cuenta El Mario Odyssey Si O sea Son munditos Abiertos Pero son Grandecitos Y este En el caso De Dark Souls Pues es eso O sea Es la misma fórmula Pero pues ahora Como adaptas eso A un mapa de mundos abierto Y que sea interesante No le gustó No le gustó A Belvar A Belvar No le gustó Es que a todos Es que a todos Es que a todos Los fans De un juego de Souls Les encanta mamar Con que El Souls Que ellos jugaron Por primera vez Es el bueno Dark Souls 2 Es el bueno Dark Souls 3 Es el bueno Cuando salgas A Belvar Es un excelente juego Pero el bueno Era el de Entonces así es Nada más Porque es el que más Te costó trabajo Este Pero bueno Se me ha hecho Muy Muy Dark Souls O sea Le faltan mecánicas Como de que puedes Regresar al lugar Donde moriste Por tus ítems Pero en dificultad Yo siento que le subieron No sé si se Yo estoy muy oxidado Pero yo Tierso lo siento Más difícil Estás siendo Sea Ya se te Un par de Ya se te cayó Tu caballo En las rocas Ya lo hizo explotar Nos han pasado cosas Lo que pasa es Yo siento que Ahí donde yo tengo Perdón Mario Ah Yo iba a decir De Tierso Que Yo ahorita Mi problema Con Tierso Es que se parece Mucho todavía A Breath of the Wild Y yo Yo exprimí Breath of the Wild Igual que David No tanto como David Yo creo que David fue más Igual que yo Que también Yo no le volví a dar Una vuelta a ese mapa Por esos dos Codes que me faltaron Yo si dije Ya Yo me vi en el espejo Me vi con las ojeras Y ya haciendo el sonido Ya con el sonido en la cabeza Dije por favor Necesito apagar este juego Y jamás volvelo a jugar Mira Y yo creo que terminé Tan traumado De que estuvo increíble Esa experiencia Que ahorita volverlo a empezar Desde cero Si me ha costado O sea para mí Este juego todavía No me atrapa Porque todavía Me cuesta Desasociarlo Con Breath of the Wild Y pensar como Ok Es otro juego No pienses en Breath of the Wild Ya jugaste esa cosa Una vez Juega este Concéntrate en este Todavía me cuesta Un poco de trabajo Yo espero que ya Ahora que le mete como Le meta como Seis horas seguidas O más Ya pueda volver a más O más bien Pero yo también tuve La misma sensación de Mario Y yo se los conté La primera vez que se habló En el Ceno Show De Tirso Que se me hacía Como que el inicio Era hasta como Narrativamente igual Pasa un pedote Link Link y Zelda Se separan Este Este wey Como que entra En un coma Y despierta A salvo Y encuerado En una cueva Sales de la cueva Y te encuentras Con El nuevo cagadero Con una canción Epiquísima Esto es Tirso Y este Y te avientas Dale Zelda Dale Dale Y te avientas A esta primera isla Y cagadamente Se llama La isla de los albores Digo en inglés Creo que se llama Diferente De los albures Pero en español La meseta Era la meseta De los albures Claro Y está el Templo del tiempo Es muy parecido Tienes que ir a hacer Unos frames Para que desbloquees Tus habilidades Y te familiarices Con las nuevas mecánicas Y luego de ahí Te dan un ítem Este bueno Te dan un momento Especial Para que ya te puedas Aventar De la meseta Y empiece el juego Ajá Pero Ahí en ese sentido A mí ahorita Ya me cambió la percepción Yo tengo ya Una actualización Pero no voy a hablar De eso Porque hoy No se habla de eso Bueno Yo quiero llegar A eso Ahora sí Aquí es Javi Ah bueno Yo lo que quiero decir Es que al final Si bien La verdad es que yo también Sentí muchas veces Bueno es que esto es muy parecido O sea Los botones son iguales Todo eso A mí lo que me sacó de onda Es que A pesar de que todo eso Se siente muy parecido Muy familiar El hecho de cómo están planteadas Todas las nuevas mecánicas Para mí me han cambiado Por completo La experiencia del juego O sea La manita O sea Poder levitar Poder pegar cosas Combinar tus herramientas Para mí Y ha sido como de No mames Aquí Todo se puede Güey O sea Me he metido contrabuses Que definitivamente Son más fuertes que yo Y es como Ah ok Si la averigo Si hago esta arma Aquí ¿Quién lo diría Que el arma más poderosa Es pegar dos brazos De esqueleto Peguen dos brazos De esqueleto Y sorprendan ¿Ah sí? Sí Ok Porque son muy fuertes O sea Las armas que tienes Un bracito de esqueleto Y le pegas algo Pero no sé Dónde va Mario Dónde va Mario Para también Yo no he salido No entonces No hay que No hay que decir nada 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 más es ahí Es que eso me enojé Me enojé porque me robaron Mi puente Güey Me Es un puente Me tardé en hacer Mi pinche puente Me tardé como cinco minutos Así pegando los arbolitos Estúpidos Y ya lo hice Para llegar a la isla De arriba Dije Subí Dije Bueno voy a dejar Mi puente ahí Seguro no se va No me lo van a borrar No va Nada Pegué Caminé Ay Mario Mario yendo al cajero En bicicleta Y no le puso cadena Tengo que subir Tengo que subir Otra estúpida montaña Ah pues voy por mi puente Güey Regreso Güey ¿Dónde está mi pinche puente Güey? Ah bueno Bueno Está bien Entonces te piden La mecánica esta De los carritos ¿No? Que les pones El pinche ventiladorcito Y dije Ah eso está bien chido Güey Bueno lo hizo una vez Lo hizo una segunda vez Pero ay ¿Qué crees? El riel está roto Entonces me caí Yo también me caí ahí Yo también me caí ahí Y te reviven Pero te reviven Antes del Ajá Entonces tienes que Volverlo a hacer Y dices Ah con su puta madre Y tienes que volver A meter al cocoro ahí Para que te lleven Cocoro Pero cocoro Ya lo haces bien Ay cocoro es brocoro Ajá Y luego lo haces bien Con su pinche ganchito Ya llegas Y dije Ey muy bien Que chido Ya estoy cerca del santuario Pues no Porque el santuario Está en la isla de arriba Y sabes que necesitas Para llegar a la isla de arriba Chile Un puente Y ahí apagué el juego Y dije Ok Todavía no puedo Voy a jugar Spider-Man No sé Spider-Man Eso fue hace tres horas Qué horror Sí Eso fue No mames A mí me está haciendo mucho daño Porque tengo muy poco tiempo Para jugar Pero yo lo expando Y me he estado durmiendo tardísimo Y me está doliendo mucho Estoy muy cansado Para jugar Sí Sí me gustaría Ahorita acabando de grabar esto Me voy a ir a jugar Y ya es tarde Amigo Sí Ya es muy tarde Ya es muy tarde Para empezar a trabajar Porque son las nueve de la mañana Claro 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 Pero bueno Vamos a hablar de eso Después Vamos a los comentarios La película de Mario La película de Mario Bueno a ver Dinos rápido La película de Mario No porque ya me chivé Realmente no preparé mucho Pero es porque Me quedé con las ganas De venir al programa De la película de Mario Pero nunca decidieron las agendas Saca una lista ¿Eh? Saca una lista No venía preparado Pero No venía preparado Pero A ver Aquí tengo No es cierto Mis notas Wow El libreta Quién sabe cuántos años Pero bueno No El caso es que Solo quería preguntar Este Me tocó ver la película De Mario dos veces Porque la quise ver primero Con el doblaje Y luego la vimos En la versión original Las dos veces fuimos disfrazados La segunda vez fue bien raro Porque llegamos a una sala Que ya estaba vacía Porque ya tenías Un buen rato la película Y de que se había estrenado La verdad Fue una experiencia Muy interesante Obviamente De los personajes Con los que me quedo Es La versión original Obviamente es Jack Black Con su interpretación de Koopa Es increíble Claro Divertidísima Y genial Su interpretación Está muy chida Con el doblaje Me quedo También con lo que hizo Este señor Este señor Estrada Lo hizo muy bien Me agradó muchísimo ¿Qué personaje era? La verdad Opa Vamos a ver Ah sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Sí Lo hizo muy bien Y hasta la versión cantada En español de Peaches Quedó muy bien O sea Obviamente Es la Jack Black Pero Peaches En español También quedó muy chida Muy buen trabajo De los adaptadores Y qué curioso Que esta película Fue Como que muchos En un principio Querían asociarla A que la película De Mario Por ser De Illumination Iba a tener Muchos Star Talents Pero resulta Que a la mera hora No Y aquí Varios pensaban También ahora Con la de Spider-Man Que podría ser El caso contrario Y no Tiene un montón De Star Talents Involucrados Pues hay gente Que ya hubo Screenings De Spider-Man Y que dicen Que está buena Pero bueno Ese fue un paréntesis Estamos hablando de Mario Sí Fue un paréntesis Y pues sí Desde los noventas Que vimos La película Extraña De Bob Hoskins De John Leguizamo Y todos los demás O sea Pues ya Tuvimos una película Que podemos imaginar Tengo ganas De verla otra vez Yo ya propuse La película de Mario De de veras Sí hay que hacerlo La El este Fenomenoide reacción A Super Mario Bros La película De 1994 Sí hay que hacerlo 93 Gracias 93 vato Ya tiene Pues mira Pues se llevaron 30 años De diferencia De las películas 30 años Casi 40 Del lanzamiento De Mario Para Del lanzamiento De Mario Del primer Mario Oficial En la película Y pues sí Este Como saben Patrocinador Oficial Coca-Cola Patrocinador Oficial Fenomenoide Tus redes Que te seguimos Vieron Tu disfraz Cosplay Fuimos disfrazados Estuvo muy chido La raza El primer día Que fuimos Fue el día El día del estreno Se nos acercó Y nos tomamos fotos Estuvo muy chido La verdad Cosplay está muy chido Amigos Sigan al Dr. Batch Que está como Dave O algo Dave Obalstack Ajá Dave Obalstack En Instagram Este Lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí En la descripción Para que No que lo vayan a buscar Y lo sigan Ambas Ambas La película vieja De Mario Este Pues mi novia Fue disfrazada De Daisy Pero Pues la gente Nos tomó fotos Y todo Y entonces mi novia Se encontró A otra Daisy Pero ella era La Daisy De la película Del 93 La protagonista ¿No? Que es la Pitch De la película Pues la Daisy Más bien Porque ni siquiera Era Pitch O sea Pues la llamaron Daisy Pero supongo Que era porque No sé si había lanzado Ya estaba lanzado En Mario Land Para entonces A lo mejor A lo mejor Fue por eso Sí Hicieron muchas cosas Con el canon ahí Sí Entre Entre las más principales Pasarse el canon Por el arco del triunfo Además de eso Sí De hecho Además la chavilla Se emocionó De que dijo Dude No pensaba Que iba a ser La única Daisy Y pues ya sé Tomaron foto De las dos Deis Ah Qué chido Nice Nice La verdad Esa película Y en sí La película Pues es una No innova No innova En nada Pero Es una película Para disfrutarse Los No sé qué chingos Están pensando Los críticos Que estaban esperando Ver que la dirigiera Que Wes Anderson O pinche Pinche ¿Cómo se llama? Ay güey Este otro Tarantino Tarantino O sea No sé También existe Into the Spider-Verse Demostrando que puede ser Una película De una franquicia Muy popular Y aparte Hace algo Algo muy bueno Algo artísticamente Pero es que también Mario Así con la trama Esta muy Muy simplona Y pues muy Básica Nos conquistó A los más viejos Exacto O sea Y todos también salimos Sin que esté Súper Súper contentos Y es porque Teníamos Tenían la deuda histórica Con nosotros Con esa horrible película A las 33 Eso sí Eso sí A ver cuándo Hacemos esa reacción Sí Esto estaría bueno Voy a comprar la peli En Amazon Para que no Para acompañarlos A eso No pues estaría bueno Estar este Tendría que ser presencial Doc Ah sí Para ponerlo en una tele Así Ah bueno Pues está Sí te invitamos Doc Ya sabes Bueno también aquí Antes de los comentarios Y agradecer Uff Los crocs De Sony Oh wey Qué horror Mamá Esa risa de Mario Parecía de stock Ni crocs ¿Quién cree que va a comprar Crocs este verano? Y de esos que se les pone Blink blink En los hoyitos Mario Tienes que hacer Un unboxing de ello Todavía nos debe El de su lego Y hablando de Unboxing Sí Bueno Mario ya les hizo Entregas de aquello No 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 Es que ahorita Quería hacer justamente eso Quería agradecerle Al doctor Por haber venido Este Este regreso Del Ceno Show Después de que explotó Mi computadora Síganlo amigos Es baterista De una gran banda Catrina La propia voz La están rompiendo Ahorita en Monterrey Y pronto la van a romper Este Hasta en todos En el vive latino Estaría increíble Este Está en Spotify Como Catrina Con K Y H Después de la T ¿Sí o no? Sí K Y TH Catrina La propia voz Este Justamente esta semana Los estaba escuchando Y creo que no había escuchado Todas sus rolas Y hay unas que están Wow Yo tengo playlist Por año Y Y tengo un par de canciones De Catrina Ya puestas en mis playlist Del 2018 Porque creo que desde El 2018 Ya hacían cosas Una canción que se llama Level Up Level Up Increíble Yo Ah Sí Boom Este Síganlo Y además Este Nos mandó Estas joyazas Vean Voy a flexear Este It's a me Pásame It's a me Voy por el mío El logo De Xenomenoide Oh yeah Y pues aquí vamos a hacer A ver que vamos a dibujar aquí Los siguientes diseños De la playera De Xenomenoide El tintubre El tintubre Aquí va a estar el tintubre Guárdense 30 páginas Con el Con el regreso de Seal Ya lo comprometí Oh yeah Absolute state Seal regresa Este octubre Ya no puede Que ya lo vemos Muchas gracias Muchas gracias doctor Este Me encantó Está Muchísimas gracias Muchido Síganlo De nuevo Gracias por haber venido Este Y pues Lo vamos a invitar En el futuro Esta no es Ni la primera Que está aquí Ni la última Ni la última Exacto Bueno Buenos comentarios señores Esta es mi canción favorita Nada más para que escuchen Al doctor Ya escuchen Que no flaguen Por derecho de doctor Sí nos va a demandar Con 15 segundos No me flaguen doctor De mi parte no va a ser O sea No sé Pero son cuatro amigos Son cuatro integrantes Los otros tres No me conocen Este Banana dice Quedaron bien chidoris Las playeras Ya compran la suya amigos Todavía tenemos ¿Sí? Le estoy cagando Sí 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 tenemos Todavía hay existencias Playeras fenomenoide Vamos a dejar aquí En la descripción De esta madre El link A la tienda Este Envíos a todas partes De México En un futuro En un futuro Mati y Dad Va a llegar a tu casa Así que atento Una llegó a Estados Unidos Sí pero ahí Valdeca Hackeó la vida Porque un pariente Iba a ir para allá Y se la llevó de acá Aprovechó el click Pero le llegó en un día Guau Este Banana dice Spy Spy X Family Es muy bonito Sí Spy X Family Gran De repente como que Al anime Les digo que como que Se le va la onda Y se le olvida De que va Pero luego retoma Y está bonito Es que eso es Slice of Life A veces es como de Ah sí o sea Ya sé que El mundo está en peligro Pero güey Vamos a jugar tenis hoy Sí Vamos a jugar tenis Nos las vamos a parar Chingón Y luego Luego vemos Qué pedo Es como de Es como de Es bueno O sea Es muy Holson Luego Banana También dice Uy El Kenshin Tengo que verlo Aún me da cosa El problema Es que es eso Yo creo que Si realmente Les dan como así Gacho La verdad Ni se preocupen Ni No pasa nada Así Hay ciertas cosas Que podemos evitar ¿Qué problema? Es que El que El que Lo agarraron Con un chingo De pornografía Intantil Ups Llegamos de Van Edel Dije la palabra Prohibida Ya no vamos a estar Ups Van Edel Van Edel Van Edel Van Edel Ah wey Estamos a tiempo Luego dice Maniguelto de cáncer En The Lost Canvas Es mi caballero favorito Ever Banana De Lost Canvas Javier No ¿Qué pasó Javier? ¿Qué pasó? No pues no Yo no voy a ver nunca Los Canvas Véganse la idea Bueno dice Que ese es el que Puedo ver directo ¿No? Hasta Arturo dice Maniguelto es la mera Vena Con avena ¿Qué pasó? Javier Javier Dice Fue Coco Ese ha salvado la serie Fue Coco Ha salvado la serie Ah sí Que salió No wey Ya no vean Pokémon Wey Vean animes de verdad Wey Fue Coco Mientras salga Fue Coco Fue Coco Como esa cosa evolucioné Ya la voy a dejar de ver En cuanto pase Esa segunda evolución Ya mamó Ay sí Ya no está tan bonito Oliver Arturo Dice No mames Javi De Lost Canvas Está ultra chingón Tienes que verla Es tristísimo Que no haya tenido fin No tiene fin wey Entonces pa' qué lo veo Si nunca lo voy a acabar Pero el manga Lo tiene O sea Te quedas picado Con Nunca he leído El manga de Lost Canvas Muy mal Como el manga De X-Japán Que supuestamente Eso ya no me la creo tanto De que creían Que si se iba a acabar El mundo Y por eso está inconcluso Ese manga de Clamp Arturo nos dice F por la pleca De Spoiler Oye Quiero ver los guardianes Ya le abaron mucho a la vara Los guardianes Es de lo mejor Que le ha pasado Si son unos comentarios Ya un poquito Este Se sienten ya un poco Vintage Pero es que no hemos estado En un buen rato Sí Yo quiero Yo quiero decir algo Y justamente estábamos diciendo Que Guardians of the Galaxy Era lo mejor Que había pasado Desde Infinity War O Endgame Pues depende Yo diría Yo diría Infinity War Porque a mí me gustó más Infinity War Dijimos eso Dijimos eso Pero eso nos Sabía Estábamos bien idiotas Se nos olvidó Que en ese transcurso También estuvo Spiderman Es que Es que sí Pero como lo llegó Lo llegó a decir También sea Que Spiderman Es de esas películas Que como una primera vista Pues obviamente Tiene un chido de fanservice Y es como Pero ya la empiezas a ver Otra dos Tres veces Y como que dices Neta Me sigue gustando Yo las tres Y me divertí Sí me sigue gustando Pero pues Es que Guardiares de la Galaxia Sí estuvo muy cabrón O sea Lo que pasa es que O sea Sí tal vez La cosa es que A pesar de que me gustó Mucho No Way Home Pues me gustó más Guardiares de la Galaxia Bajo eso Sí puedes decir Que es lo mejor Que Si alguien podría decir Ah es que esto es lo mejor Que es de Endgame Pero también También Pues no hay que demeritar Hay otras películas Que por ejemplo A mí sí me han gustado De la otra fase Pues nada más La única cosa Es que la de los Guardiares es mucho mejor Está muy muy buena Sí la verdad Arturo dice Gracias por pasar mi comment De Belinda Es mi comment más ingenioso Ever Los amo Se me hizo raro Porque según yo Era fenomenoide Pero al parecer La IAD Ya aprendió albures Mira Fue tan bueno Tu fenomenoide Que YouTube dijo No papi Esto sí No puedo pasar Pero más bien Yo siento que estuvo Muy directo Por el punchline Iba bien Iba bien Iba bien Pero cerraste Con palabras clave Ahí Es que usaste La palabra Co C Con C Ajá Sí Sí tienes Pero es que Eso en España Tío Es agarrar Ah no Yo decía Concha Eso es un pan Pero pues al parecer La IAD Dice No Eso es otra cosa Muchacho Yo sé Que querías decir Pilluelo Como los que usan La palabra Con F En Latinoamérica Se ve tan extraña Sí Foca Tú sabes Fallar Pero con O Ah ya 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 Sí 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 Es bien extraño Cuando lo dicen Cuando lo dice Alguien latinoamericano En general No sé Es un nitpick Que tengo Por cómo usan Los términos A veces Sí 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 Pues sí Te voy a usar Dice Arturo Ya pedí Mi camiseta Para cuando Esté en un comentario Ya la tendré Fue una Fue una bronca Porque el Culero Primero ranteó Que muy cara Que no me gusta Zelda No me va a quedar No sé qué No mames Ese día me sacó Otra úlcera El cabrón Nada más con eso Tenías de dos Patricio Cúmprala Y decir Qué bueno Qué bueno amigo Siga adelante Pero no Tenía que opinar Podrías tener Veinte horas Más en Tirso De no ser Pura la úlcera Exacto Exacto Me mandaste al doctor Hijo de la chingada Me mandaste al doctor Y no aquí Le mandaste la agujereada Toda Que te tallaste Las bolas Con ella Perfecto De hecho Me dijo Eso me lo pidió Dijo David El cliente pide esto Y yo bueno Pide que le enviese un mensaje Doblado por ¿Cómo se llama? El men El que habla cagado ¿Pituco? ¿Qué? ¿Quién es Pituco? El influencer Güey El que habla culero ¿Qué se llama? ¿Pipe? ¿Pipe rock? ¿Pipe punk? Pituco Es piotín Es piotín Se va a llamar El güey ¿Quién es Pituco? El Pituco Arturo dice Dios ahorca Pero no aprieta Eso podría tener Conotaciones raras Javi La frase es exactamente Al revés No acuerdo Me encantó La sustitución De Martín De Vamos a ver A quién La apesta Más La guala No me acuerdo De la guala La guala Abby dice Por esas fallas técnicas Los señores salen En Zoom Lamiendo Chichis De las amantes ¿Qué? ¿Y por qué Ella no la baneó En YouTube? Porque escribió Chichis De manera Muy ingeniosa Ah, ok, ok Chichis Con S-H-I-S-H Sí Bueno, pregunto ¿Por qué Ella no la baneó? No sé No sé El contexto Amigos Javi Búscalo el contexto Mientras yo leo a Laksh A ver Es que sí Laksh dice Attack on Titan Es la vaquita Flaca La que el granjero Quiere seguir Sacándole leche Sin albur Oye, esto está muy albur Y con albur Todo el mundo Está muy alburoso En estos Ahora el fenomenoide Está en los comentarios Ajá, ya vi El fenomenoide De este video Pon otra vez Tu comentario A Laksh Dice Voto por un video De los senos Viendo el live action De Caballeros del Zodiaco Con reacciones incluidas Cuando salga en pirata Lo haremos Digo, cuando salga en stream Lo haremos Sí Absolutamente No, pues sí Si hacemos la de la película De Mario Pues eventualmente Y yo creo que va a ser Una serie de reaccionado A películas que ya Frontalmente sabemos Que están culeras ¿No? Mortal Street Fighter De los noventas Pero es que Esa yo la recuerdo Con cariño Por eso va a estar interesante Bueno, sí Es que muchas películas Que recordamos con cariño Están chidas Vivo 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 Es culera Está bien Pedorra Luego la vemos Velo La vemos Y me dices Va, va, va Esta semana Hacen reacciones A todas las películas De Vivo Vivo Las de ¿Cómo se llama? Las de Alone in the Dark House of the Dead Ah, sí Si hay Si es cierto Yo sí Al cabo Él no puede llegar a México A querer reterlos A una reta De kickboxing Por criticarlo Eso es lo que hace Este vato Queremos vivir Lax dice Esta semana El fenomenoide Las ovas Las ovas Las ovas Las ovas Las ovas Y Lax dice Estaría padre Un senoshow Dedicado a analizar Animes de cada temporada Ahí vamos Es que ya hablamos De Ya hablamos de anime Dijo Ok, yo pues Ya vi que tengo Ingerencia aquí Voy a picharles más cosas Ajá Oye Pues aquí necesitaríamos Ya a alguien experto Que no sea Javier Por todo Puñetas Ya se le acabó La pila Es bien temprano Javi Son las 10 de la mañana Son las 10 No, no, no Y es por la chamba Sí, es que hay un chido De chamba Por eso Animes de cada temporada Yo creo que sí O sea, pero como Como de que Ya se vienen animes De Sí, o sea Lo que pasa es que La temporada de anime Es Hay 4 al año A ver a tal Por ejemplo Ahorita lo que hicimos En el pasado Fue hablar de cuáles Ánimes estaban En la temporada Y estaría bien Pues sí podríamos hablar O sea, ver los primeros episodios De lo que nos vaya gustando De hecho ya estamos A lo mejor unas impresiones Sí Llevamos viendo Pues qué nos van pareciendo Ok Cómo van Qué hice calle Estamos viendo ahora Qué hice calle Estamos viendo ahora Sí ¿Supiste del contexto de Abby O por qué dijo lo de la chichi? Sí, porque es cuando Yo creí que había desconectado El micrófono Y no lo había desconectado Por eso, pero El ejemplo específico Del almerme las chichis Al amante Ajá Ese no Ese debe ser otro contexto Ese bebé Ajá ¿Qué actor lo hizo? No lo sabemos Por cierto Tom Cruise Deja de estolquear a Shakira Me salió esa noticia Pues había oído Que pasó también Con un director De un hospital Que no Se le olvidó Apagar la cámara De su videollamada Sí, es cierto Y andaba Andaba acá Con su pareja O con quien sea Pero pues Estaban Tirando patas No Un blow Un trabajo blow Sí, algo así era Trabajo Le trabajó Le trabajó La soplada Le trabajó El soplido Un trabajo Soplado Un esferas Unas esferas Navideñas De vidrio Soplado Ay Dios Chicos Con eso nos vamos Chicos Lo que vieron Suscríbanse Denos like Compran playeras Sigan al doctor Gracias al doctor De estar con nosotros Una vez más Ya lo extrañábamos Ya extrañábamos También el podcast De Splatoon Sí, güey Perdón Perdón Puro Tirso Puro Tirso Ya Ahorita No mamen Bueno, ahorita Esto ya O este Off topic Vámonos Vámonos Nos vemos en el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Monkey Tecutli Regrese por nosotros Y nos diga Lo mal Que hicimos Este show La buena noticia Va a ser que este show Va a tener muchos comentarios ¿Verdad? Monkey O sea Y se va a leer así mismo Tal vez así mismo La próxima vez Es que Es contraproducente Esto de Los comento Pero luego me toca Leerme Ahora nos comentas Y te leemos The absolute